Te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. ¡Suscríbete al canal! 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 Westaffer, de ganar Hamilton la próxima carrera en México, se proclamaría campeón de la temporada en Fórmula 1. Ricardo Gareca realizó última convocatoria del repechaje y no ha habido ninguna novedad precisamente en esta convocatoria. Bien, vamos a hacer una pausa y volvemos con más Super Deporte aquí en Eco Radio. Macro Sport, líderes en infraestructura deportiva, los mejores productos certificados, césped sintético deportivo y residencial, árboles ornamentales, pistas atléticas, pisos poliadherentes y modulares, diseño de espacio deportivo, construcción, eliminación y mantenimiento. Macro Sport, césped sintético y equipamiento deportivo. Visítanos en Avenida República de Colombia, 174 San Isidro, teléfono 7595774 o al correo informes arroba macrosport.p y nuestra web www.macrosport.p. Bendice, marca líder en el mercado, está para cuidar de ti y tu familia. Contamos con los mejores curitas, esparadrapos, gasas, termómetros, que no deben faltar en tu botiquín. Cuando piensas en botiquín, piensa en Bendice. Cuando piensas en el cuidado de tu familia, piensa en Bendice. Somos reconocidos por nuestra calidad, material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel y por supuesto, nuestro precio justo. Bendice, 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 bendición que te cuida. Si la vida te sonríe, tú pides más. Sí, 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 sí. Y si te va muy bien, no te conformarás. Sí, 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 más. Apuntar más alto, nunca estar de más. Sí, sí, más. Con marketing, computación, secretaria de contabilidad, ganaré más. Sí, más. El mejor instituto del Perú. Sí, sí, más. Las vendas tradicionales ya fueron, ahora existen las vendas de Crepe Mexel, Hechas con 80% algodón para que la piel no sude, no te acute demasiado, ni se desarme en plena actividad. No produce alergia por su mayor proporción de algodón. Los futbolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones. También se sujetan bien al tobillo y así el pie tiene más firmeza. Vente exclusiva de Venda Mepsel en Boticas Inca Parma. Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet, considerada como la mejor del Perú. Pedro Paulet. La Escuela Nacional de Aeróbicos y Fitness del Perú te invita a ser un instructor certificado a nivel nacional e internacional. En las modalidades de Personal Training, Full Body, Baile Fitness, Pilates, Step, Fitness de Combate, entre otras modalidades. Cambia tu estilo de vida. Llámanos al 265-5677-A y ya están abiertas las matrículas para la carrera de gestión y administración deportiva, así como en nutrición y rehabilitación deportiva. Llámanos al 265-5677-ENDA, la primera escuela de América. Best Cable, el cable para todos. El sistema más barato de tener televisión por cable en casa. Solamente 50 soles y usted tiene más de 90 canales en su televisor. Best Cable, el cable para todos. Con filiales en Casma, Chimbote, Trujillo y Chiclayo. Best Cable tiene la exclusividad del Campeonato de Segunda División, Copa Best Cable. Bien, son las 8 con 10 minutos, 8 o 10 minutos. Vamos entonces ahora a tomar contacto con nuestro corresponsal itinerante, Jorge Chupo Arriola, en esta mañana. Chupo, ¿cómo te va? Buenos días. Raúl, buenos días. Mucho gusto saludarte. Gracias por la invitación. Gracias por la llamada. Saludos a todo el plantel. Mucho respeto para todos los escuchas y amigos. Y a José Ramírez en Suecia. Irán siempre lo menciona José Ramírez. Pues sí, porque tengo comunicaciones desde muy temprano. Y él siempre me menciona que te sigue en los partidos por segunda. Te escucha y me encarga que te dé saludos. También un poco sorprendido con la derrota de Sport Boys, dice, que dio el partido. Raúl, has hablado sobre la fórmula, la fórmula 1. Pues efectivamente ayer se corrió con el triunfo de Lewis Hamilton, el triunfo de Mercedes. Pues estas son carreras de carros. Y esto está clarísimo. El mejor carro lleva generalmente el mejor piloto. Y cuando se da esa pareja, pues puedes esperar los éxitos y el dominio que tiene Mercedes, Mercedes Benz. Y se ve que si no gana Mercedes, gana un Ferrari. Y si no gana un Ferrari, gana un Red Bull y después nadie más. No tienen ninguna opción a no ser pues situaciones extrañísimas que no se dan. Entonces ayer hubo un momento muy interesante al largar el enorme esfuerzo de Vettel o un Ferrari para superarlo a Hamilton. Y lo consiguió. Pero solamente pudo resistirlo seis vueltas. Y cuando intentó recuperar la punta, Hamilton no hubo defensa posible de parte de Sebastián Vettel. La pugna, el interés estuvo en las posiciones posteriores. Y te digo esto porque casi casi ni se le dio en la carrera a Hamilton. Porque como venía como líder en solitario, no había forma de que se le pudieran acercar. Llegó a tener diez, doce segundos de ventaja. Entonces el interés estaba con Vettel, con Raikkonen, con Verstappen que venía de atrás. Ricardo que era un candidato, tuvo problemas en Red Bull, quedó fuera de carrera. Y al final sucedió una situación extraña. Porque en la última curva, en la última curva, Max Verstappen lo supera a Kimi Raikkonen. Y llega como tercero. Y él, por supuesto, sube al lugar de los tres primeros para la ceremonia en el podio. Y cuando él estaba, pues, tranquilo, esperando a que comenzara la ceremonia, de parte de los jueces le llega la notificación que había sido sancionado con cinco segundos. Penalizado con cinco segundos. Por lo tanto, iba al cuarto puesto. Y apareció ahí Kimi Raikkonen, que allá le habían avisado que él era tercero. Y él ocupó el sitio en la ceremonia en el podio. La razón, pues, lo superó a Kimi Raikkonen poniendo las llantas fuera de la línea blanca. La Fórmula 1 no es una carrera de rally. Que lo pasas por donde quieras. En el caso de la Fórmula 1, no puedes sacar las ruedas de la línea blanca que está marcada en su totalidad. Y esto, según los jueces, sucedió. Y, pues, lo sancionaron. Y eso fue lo que sucedió. Que vienen los reclamos de Verstappen, y hasta con insultos del padre, pues, bueno, eso ya es cosa de ellos. Y es cosa de determinar, ¿no? Como tiene que ser. ¿Se salió o no se salió? ¿Cometió una falta o no? Eso es. Y entonces, así concluyó esta Fórmula 1, que le da una enorme ventaja a Lewis Hamilton. La próxima carrera es el próximo domingo, una del día, en México. México ha sido elegido como el escenario de la mejor carrera del año. Los dos últimos años fue elegido como la mejor carrera del Fórmula 1. No solamente por el resultado de la carrera, cómo se desarrolló, sino por la asistencia, por el espectáculo, ¿no? Y cómo fue, pues, toda la presentación. Bueno, ayer, como novedad, estuvo Usain Bolt en la ceremonia, en el momento de la partida, en llegada, en el podio. Enorme personaje Usain Bolt, disfrutando especialmente con Lewis Hamilton. Buena la carrera de Carlos Sainz en Renault. Nuevamente, Alonso con el McLaren Honda, por problemas en el motor, abandonó en la vuelta 25. Y por lo tanto, será último en partir en México. Bueno, hoy es cumpleaños de un gran deportista, gran amigo y ahora dirigente. El señor Jaime Izaga Tori. Lo hemos recordado el fin de semana, en la reunión que tuvimos con Nicolás Lapenti, que visitó el Perú para dar unas charlas, unas técnicas deportivas, y también charlas en La Rinconada y también en el Club Las Terrazas. En La Rinconada está celebrando 50 años, bodas de oro. Y se recordaba, o se iba anticipando, que el próximo año, el Club Tenis Las Terrazas de Miraflores, el próximo año, el 2018, su centenario, para los miraflorinos, de enorme significado. No, es un orgullo para los miraflorinos tener un club como el Club Las Terrazas. Las motos, sensacional. Sensacional a las 12 de la noche. El campeonato queda prácticamente ya sentenciado a favor de Marc Márquez. Y ahí la polémica. Porque ayer en la carrera no fue una carrera de uno, de dos. ¡Qué duelo que tuvieron! Fue un duelo de seis. Se pasaba uno, se pasaba el otro. Y hay mucho piloto muy joven y entonces son más dementes, más agresivos, más osados. Y algunos ya se preguntan, ¿estamos corriendo con agresividad o es espectacular? Porque hay algunos que dicen que están llegando ya a límites. Las motos, las motos se han topado. Y las motos cuando se topan están yendo a 320, 330 kilómetros, kilómetros a la hora. Entonces ya le digo, Joan Neal ya es campeón de la moto, de la moto 3. Morbidelli es el líder en la moto, en la moto 2. Y muy probablemente, muy probablemente, Marc Márquez sea el campeón en la moto, en la moto GP. El fin de semana vamos a tener actividad de tiro en la Asociación de Tiro Olímpico, celebrando su 78 aniversario. Habrá rifle tendido. Ahí estará, por supuesto, Justo Moreno, Guido Farfán. Y está viniendo una delegación del Club Internacional de Arequipa. También va a haber pistola de aire, ahí a lo mejor es Marco Carrillo. Y también rifle de aire con Renato Lluy, no con Miguel Mejía. Y en pistola de aire también Mariana Quintanilla. Le agradezco a Iván Arias, Autosport Digital. Bueno, comienzan los caminos del Inca el día viernes. Pero el 26, el día jueves, va a haber una partida simbólica en la Costa Verde. 71 coches y ciclistos, grandes duelos, se adelantan. Pero son carreras de autos. Nicolás Fuchs, José Luis Tomasini y Raúl Orlandini, los principales candidatos. Y cerca de ellos, los dos hermanos Palomino, Richard y Rommel. En las camionetas, ahí también va a haber seguramente una ardua lucha. Ahí está Silva y Lira con la Forza en Amarok. Diego Weber, Luis Mendoza y Tito Matos, entre los principales de las motos. Hay otras categorías interesantísimas, ¿no? Y entonces ahí estaremos nosotros el día sábado en Puerto de Lomas, kilómetros 550 de la Panamericana Sur. Cuando estén saliendo desde el desvío de Marcona hacia Arequipa. Descansan el domingo. El lunes 30, Arequipa-Puno. Se vienen los caminos del Inca. Ahí también en Autosport se menciona que todo el fin de semana, el rally en Gales. Campeonato Mundial de Rally en Gales. Ahí disputando el título, pues, no entre los favoritos, Sebastián Oguier y Thierry Nubil en el Hyundai. Bueno, habíamos comentado, pues, el fallecimiento de Miguelito Loaiza la semana pasada. Y justamente en el semanario Al Toque de Fernando Jiménez Luque, pues, se hace una crónica, un recuerdo, muy justo, por supuesto, el recuerdo de Miguelito Loaiza. Y ya que hablé de Mencho Jiménez, pues, te he visto, te he visto ahí jugando a gran nivel, Raúl, el día viernes en la parte deportiva de la celebración del Círculo de Periodistas Deportivos. Y después, la ceremonia, muy concurrida, más de 150 personas en ese escenario, pues, tan recordado de Torres Paz 848 en Santa Beatriz, ¿no? Bien atendidos, mucho entusiasmo, mucha alegría, con los shows, especialmente del Gato Abad, el Gato Abad Gámez, Gámez Espinosa. Entonces, felicitaciones por ello a los organizadores y a todos los circulistas, porque fue una magnífica reunión que tuve la suerte de disfrutar. Raúl, muchísimas gracias, un saludo al ingeniero Costa, a los amigos en Matucana, al ingeniero Ed Salbrandes, lo dicho para Iván Arias, para el doctor Javier Quintana, a José Ramírez en Suecia, y repito, un abrazo para mi amigo, el señor Jaime Izagatori, en el día de su cumpleaños. Muchísimas gracias, Raúl, adiós. Un abrazo, mi querido Chupo Arriola. Muchas gracias por las atenciones siempre hacia el programa, con estas informaciones que complementan todos los detalles que tenemos preparados para hoy, día lunes. ¿Cómo pasa el tiempo? Estamos hoy día 23 de octubre, mes morado, mes del señor de los milagros. Ayer se realizó el censo nacional, y hasta ahora no aprendemos todavía a hacer las cosas bien. Ayer hubo una inamovilidad desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Realmente nos estuvieron presos en nuestros hogares, esperando que vengan los censistas o censores a cumplir con esta labor, que en su generalidad fueron estudiantes universitarios, estudiantes de los años de cuarto y quinto secundaria, a todos los jóvenes que han cumplido una excelente labor cívica, y eso hay que aplaudirlos y felicitarlos. El tema es que hay quejas que, por ejemplo, no habían previamente llegado las identificaciones para estos jóvenes. Una identificación que era precisamente el documento que los identificaba como censores y que iban a ir a las casas en todo el Perú. Eso, por un lado, que motivó que hubiera retraso en la visita de estos señores a los diferentes hogares, entre ellos nosotros esperando que llegaran los censores, tuvimos que quedarnos hasta muy tarde, porque la verdad, en mi caso, llegó recién a las 1 y media de la tarde, más o menos, ¿no es cierto? Y eso que eran chicos elegidos de la zona, y eso me pareció bien, me pareció bien porque se evitaba que, por ejemplo, un censor que vive en, por decirlo, en Breña, tenga que ir a censar a Villa El Salvador, viceversa. Entonces se buscó jóvenes del entorno, del distrito, y eso facilitaba las cosas. Pero aún así ha habido ausentismo. Y hay otra disculpa cuando le preguntan al jefe de toda esta organización del Instituto Nacional de Estadística, el INEI, que tiene que ver con la organización de los censos, le preguntan, por ejemplo, que ellos no tenían idea que había muchos edificios de familias, edificios de departamentos. Eso me parece, sí, pues, una total ignorancia respecto o conocimiento de lo real, de lo que es en estos momentos Lima Metropolitana. Entonces, que ha habido hogares que no se han podido censar porque no se imaginaban que había un edificio de tantas familias. ¿Cómo que...? Y no entendemos. Ha tenido todo el tiempo, todo el tiempo que se señala para poder preparar, trabajar bien este censo, porque esto es lo que nos va a mostrar la realidad del Perú. Esto es lo que nos va a decir qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos para seguir en crecimiento. Hay muchos que no han sido censados. Muchos, muchos que no han sido censados. De tal manera que, que creo ahora hemos escuchado que hay la posibilidad, hay la posibilidad de que se puedan cumplir, se pueda cumplir con esta actividad, aquellos hogares que no han sido censados, pues, llamando al INEI, hay unos teléfonos que han dado, no los tenemos acá, pero bueno, lo vamos a conseguir para darlo a conocer, para que la gente, los hogares que no han sido censados, puedan pedirle al Instituto Nacional de Estadística y que vengan los censores, bueno, ciertos empadronadores a las casas y puedan censarlos, para cumplir con esto, porque si no, va a haber un bache, no se va a saber exactamente cuántos somos y qué necesitamos. Pero resumiendo, es más, y esto es otra cosa que sí tenemos que deplorar totalmente, no es posible, no es posible realmente, que haya gente que ya, ya no sé cómo llamarlo, pues, miserable, pues, miserable, peor que miserable, porquería, pues, realmente, han sido asaltados, han asaltado a, a estos jóvenes, que han cumplido, que trataban de cumplir su labor como censores. Han violado a una chica, en Vía de El Salvador. Sí, aparte de eso, aparte de eso, una joven de 37 años, creo 27 años, ha sido violada por un sujeto que aprovechó esta coyuntura y la violó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De que este tipo de situaciones, que más allá de ser un, una, un trabajo técnico, saber cuántos somos, está el respeto, el respeto, por la dignidad de las personas, no se puede aprovechar de esto, para cometer estas fechorías, que obviamente tienen que ser, y es, repudiada por toda la nación. Como asaltantes, se han asaltado a una chica, a unos jóvenes, que, que, iban a cumplir su labor cívico. Esto es increíble, la verdad. Y este es un país, nuestro país, al que tanto queremos, que no puede ser maltratado por esta gente. Tiene que caerle todo el peso de la ley. Esta gente inescrupulosa, que se aprovecha de esta coyuntura, para cometer sus fechorías, no tiene perdón. Ahí escuchábamos, a uno de estos miserables, que por robarle un celular, o por robarle un celular, a una chica, que estaba cumpliendo su labor, de empadronadora, este, y se puso a llorar, el individuo miserable este, cobarde. ¿Verdad? Porque así son, así son estos sujetos, miserables, cobardes, solamente se amparan, cuando se amparan el anonimato, y en el, y en el silencio de la noche, aprovechando, que no hay, quien proteja a la persona, que, que está, desprovista de toda protección, ahí sí son valientes. Pero cuando le llega, la quincha, lo primero que piden es, convocan a su mamá. Es miserable, excepto. Bueno, pero esto ha sucedido, ayer, en algunas partes, en unos sectores del país, cosa que lamentamos. Y otra de las situaciones, aquí hay, hay un convenio, firmado, de la, en la Universidad César Vallejo, con, con el, con el, con el, con el, con el, con el, no es convenio, se ha querido aprovechar de eso. A ver, ¿cómo es esto? Porque la verdad que esto es delicado. Dice, estamos leyendo esta nota, dice, polos y sticker tenían logo de la universidad, se está refiriendo de la César Vallejo, afirma que se va, se aprovechará políticamente la cifra, pero no creo que sea así. Aquí tiene que haber un, 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 no, no, tiene que haber un acuerdo, y, y, y lo que pasa es que, vamos a ver de la manera como he llegado a este entendimiento, me imagino que es por un apoyo, de, 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 logístico, que la universidad se prestó para, para evaluar, para prestar sus, sus, vamos a decir, sus talleres, este, técnicamente para, para, este, evaluar, no todos los resultados del censo, qué sé yo, pero, y se ha aprovechado para poner el logotipo de la universidad, esa es otra, otra cosa allá, ese es otro tema, porque ahí va, se podría pensar que es un acompañamiento de un sentido proselitista, ¿no es cierto? Es cierto, es proselitismo, campaña, escondida, disfrazada, aprovechando esta coyuntura, pero en fin, eso, lo tendrá que determinar las autoridades en su momento, para ver realmente qué es lo que ha sucedido, bueno, esto, ¿por qué lo decimos? Porque el señor Acuña, ha sido candidato presidencial en las anteriores elecciones, y desde luego que él ha anunciado que va a insistir, va a volver a postular, entonces, aprovecharse de esta coyuntura, me parece a mí que no es razonable, no es razonable, porque no se puede aprovechar, por más que yo quiera colaborar, hacer un ofrecimiento para, presentar mi, todo lo que reúna yo, como talleres, como gente especializada, para que pueda hacer las evaluaciones del censo, no puedo aprovecharme yo para hacer publicidad, pues, disfrazada, entendiéndose, de que yo soy un probable candidato, entonces, eso, obviamente está en lo subjetivo, pero, de todas maneras, ahí me parece que no son, no es de buen gusto esto, no es de buen gusto, en fin, esto tendrá que aclararlo, la autoridad respectiva, si es que solamente se hizo con esta universidad, este convenio, este arreglo, hubieron otras propuestas de otras universidades, que podían haber hecho lo mismo, ¿no es cierto? eso lo tendrá que determinar y aclarar, porque la situación es, realmente es incómoda, sumamente incómoda. Sí, pero incómodo, también Raúl, y con los buenos días del caso, es lo que está mencionado, y no hay que redundar, no, hay que redundar, sí, en el tema de esto de, que ha pasado con los asaltos, y violaciones, que ayer yo fui testigo también, bueno, este, bueno, un niño prácticamente fue el que me indicó, cuando estaban, en el ritmo, saltando a mano armada, con pistola y todo, en las cercanías de un Kentucky Fried Chicken, la verdad, que increíble, no, no, no era en el mismo Kentucky, pero solamente a, a media cuadra de la avenida Tarapacá, que es una avenida principal en el RIMA, igual, aprovechando de la noche, a un carro que estaba estacionado, con pistola en mano, yo estaba en el segundo piso, cuando yo he volteado, justo ya los carros, estaban yendo, la verdad, que sigue el tema del terror, cundiendo en Lima y en el Perú, y no hay cuando acabar, la verdad, pero bueno, este, Raúl, vamos a detallar luego de la pausa comercial, Raúl, lo del tema de la federación de boli, que es un tema que está, que quema, la verdad, Raúl, hemos tratado de conversar con Diana González, hemos insistido ya varias veces, no contesta el teléfono, pero, en lo que sí tengo muy claro, porque esta fuente, es una de los trabajadores, la otra fuente, también proviene de directivos, de la misma federación, así que no hay por donde, no corroborar lo que estamos expresando, lo que hemos puesto en titular, hay bastante disconformidad, con la accionar de la presidenta Diana González, que está al mando del vóleybol, a nivel nacional, y esto, no es, un tema personal, y esto no es porque ha perdido Perú, y no ha clasificado un mundial, ya este tema trae cola hace tiempo, y simplemente, ya luego ampliaremos, sobre este tema, que el día lunes, en mediados de la tarde, hubo el robo, y asalto, al departamento de contabilidad, que también está en el olivar, y en donde se han perdido, solamente, la contabilidad, de la gestión exterior, que también está en tele de juicio, porque ha salido sancionado, el señor Linares, por cinco años, ¿qué ha sido asaltado? El área de contabilidad, de la federación, o sea, lo que han hurtado, han sido ladrones comunes, así es, ¿había dinero ahí, robaron dinero? Dinero no, ha sido documentación, esto está, parece que ya es digitado, muy sospechoso, porque, primero, hay que poner las cosas en claro, ¿qué podía guardar, un organismo federativo deportivo, de dinero? Generalmente, eso, no es pues una, no es una fábrica, no es una empresa, es una organización, que maneja documentos administrativos, y el dinero que tiene, que está depositado en el banco, salvo pues que, este, haya indicios, de que tenía también dinero, la caja fuerte, en fin, que generalmente, eso no ocurre, entonces, ¿cómo es que los ladrones, los ladrones apuntan pues, donde van a encontrar dinero, van a encontrar cosas de valor, pero, asaltar una oficina, ¿para llevarse qué? Documentos, no, eso si me parece sospechoso, la verdad, eso si me parece sospechoso, hurtar documentos, y contables, así es, que tiene que ver con, la gestión anterior, que tiene que ver con la historia, de, de, de esta federación, en lo que se refiere, a los manejos económicos, es muy sospechoso esto, y muy peligroso, porque, al final de cuentas, aquí, la policía, ya está, ya existe la denuncia, así es, hay una denuncia policial, entonces, los peritos de la policía, van a tener que investigar a fondo, es una tarea, es una tarea, que ojalá tenga resultados positivos, porque esto si sería un escándalo, ¿qué, se intentó, con este robo? ¿por qué, se llevaron los documentos, los documentos contables? Bueno, hay muchas evidencias, o mejor dicho, muchos supuestos, que podríamos, hacer una evaluación rápida, pero no lo queremos hacer, porque esto es bastante delicado, esto es bastante delicado, y esto es competencia de la policía, y la policía seguramente, sabemos su trabajo de inteligencia, que es muy bueno, va a desarrollar, técnicamente, todo este, todo este, peritaje, y al final, va a llegar a una conclusión, y se va a saber, quiénes son los responsables, primero, quiénes son los que hurtaron los documentos, ¿no es cierto? Porque imagino que tendrán cámaras, cámaras, este, No hay ahí en la federación, yo no puedo llevar, no hay cámaras internamente, Bueno, habrán dejado huellas, Seguro. habrán sospechosos, en fin, ya ese es un trabajo policial, y por ahí se va a determinar, por qué hicieron esto, y quién los envió, en todo caso, si son ladrones, ladrones, ladrones comunes, yo dudo que sean ladrones comunes, que vayan a una federación, a robar, a robar qué, de ahí nos van a contar dinero, pero hay una premisa también, cosas de valor, ¿qué más se llevaron? Si no se llevaron más que documentos, en todo caso, podríamos decir que se llevaron la computadora, se llevaron cosas de valor como esa, ¿no? Pero si no ha habido robo de esa envergadura, entonces, eso sí es sumamente sospechoso. Yo tengo también otra información, obviamente comprobada, Raúl, porque acá no estamos para disparar supuestos, y por eso es que queremos conversar, y estamos intentando hablar con Diana González, la Presidenta, que ella estaba ordenando, obligando que se hiciera un mantenimiento a las computadoras de la Federación, cuando no las necesitan. No lo necesitan, lo vimos en prueba, han dicho que para qué, porque había información, pero ha insistido a diesta y siniestra en las últimas semanas, por tratar de que entre un personal que era nuevo, porque finalmente parece que ya tenía un contrato anterior con otras personas que hacían mantenimiento, para hacer un mantenimiento de las computadoras, y el mismo personal indica que está en perfectas condiciones, y le han dicho que sí, no había ningún problema en poder hacer mantenimiento cuando no necesitan. Entonces, están sospechando, de que es la sospecha que tienen los mismos trabajadores, de que acá hay alguna información que se quiera ocultar o borrar. Eso es lo que más o menos se estaba indicando. Por otro lado, y es un tema que en todo caso, por eso queremos dialogar también con Diana González, la Presidenta, hay un descontento dentro de este tema, hemos querido conversar con David Rodas, por interno nos contestó, él ha presentado su carta de renuncia el martes anterior en el directorio que hubo, luego del premundial que Perú salió eliminado, por un tema personal, ha habido un tema de sanción del Tribunal de Justicia de Honores del Deporte, que lo sanciona con inhabilitación a él y al señor Lagos. Él nos ha dicho que el viernes probablemente ya podrá conversar, pero el señor Lagos no ha renunciado. Se lo ha pedido el resto del directorio, él dice que está apelando y que en esa situación él tiene todo el derecho de no renunciar también y no abocarse a ese tema, pero hay un malestar general dentro del directorio de la federación, no quieren hablar obviamente públicamente en este momento de esto, pero sí las fuentes, porque no es una sola, son varias, me indican que al parecer ha perdido totalmente la confianza de Diana González, de parte de la gran mayoría del directorio, más los dirigentes de base de provincias, y la prueba está que en Arequipa no fue tratada nada bien la Presidenta, porque también están aduciendo, imputándole que ella está manejando a título personal la federación, conjuntamente con la secretaria administrativa. Hay este, bueno, tú estás este, este, explicando este detalle, porque tiene fuentes que están, dentro del directorio, fuentes confiables, por supuesto, sería interesante, sería interesante porque nosotros tenemos que llegar a la objetividad, claro, y las especulaciones van y vienen, se puede especular muchas cosas, pero tiene que haber indicios muy claros, si alguna de esas personas, tampoco se puede ocultar en anonimato, a mí lo que me mortifica siempre es que hay gente que tira la piedra y esconde la mano, correcto, ¿cierto? la gente dice, fácil es acusar, pues, o hacer inducciones, que probablemente lleguen, lleguen a calar esto en el sentimiento, en el concepto de la gente, porque es así, pues, tú lanzas una piedra, y todo el mundo corre, traes la piedra, después de esconder la mano, tú dices, no, la piedra, entonces, este es muy delicado, este es muy delicado, porque a nosotros nos merecen todas las personas el mayor de los respetos, pero la cosa es bastante seria, bastante seria, porque tú estás expresando que hay gente que ya no quiere, no está de acuerdo con la presidenta, con el manejo que está dando la Federación Peruana de Vóleybol, luego está esto de las computadoras, que mandó a que las reparen, que las revisen, los otros empleados dicen, empleados, ¿no? Empleados, dicen que no era necesario hacer una evaluación del estado de las computadoras, en fin, todas esas situaciones hay que tener cuidado, porque de por medio está, como digo, la dignidad de las personas, estamos tratando de conversar, llamar a la señorita Diana González, para que ella nos explique también, y haga descargo ante estos supuestos, que ya se están rumorando, y que lamentablemente no puede, no tiene, no es, no es bueno que se esté elucubrando todas estas situaciones, mientras no haya un contexto real, nos gustaría conversar con una de esas personas, de esos que te han dado el dato, porque eso es importante, tampoco es que se diga, y ya está, correcto, no es tampoco así, es correcto Raúl, solamente una cápita, una de las razones principales, por la cual todavía no exponen el tema de la opinión pública, porque están esperando obviamente, que en diciembre, la primera semana, es la asamblea de bases, en la asamblea de bases, me han asegurado, que las bases van a pedir cambios, y que ya todos están de acuerdo, los dirigentes de bases, porque son los dirigentes de las ligas, son los que eligen a la federación, y va a haber unanimidad, parece que en ese tema, en pedir cambios, con pruebas, y con documentos, ellos no pueden lanzarse, antes obviamente, de este tema, eso fue lo que manifestaron las personas, que yo he conversado, porque no ha sido uno Raúl, han sido varias, y coinciden en eso, entonces, evidentemente, pues, seguramente, algo de cierto debe haber, pero tienes razón, yo voy a insistir, para conversar, con alguno de estos directivos, para que puedan exponer el tema. Sí señor, esa es la manera, perdón, más objetiva, llegar, a tomar un concepto, más serio de las cosas, porque aquí, hay varias cosas, que están, varias cosas, que están mezcladas, en la, el, que la, las bases, como expresan, ya no, no, no están de acuerdo, con el trabajo, con la manera, como está enfocando, la dirección del vóleybol, de la señorita Diana González, y por otro lado, está esto, esto que acabamos de referir, ¿no? ese, no sé si robo sistemático, como llamarlo, porque se pierdan documentos únicamente, y documentos contables, y no se roban otra cosa, más que eso, eso es sospechoso, pero, simplemente, ya digo, ese es un tema policial, claro, que tendrá la policía, finalmente, que determinar, que la, que cosas se han robado, y huellas, que puedan, finalmente, llegar, pues a, a encontrar a los verdaderos culpables, de este latrocinio, bien, vamos a seguir con el programa, ahora, cuando son las 8, con 40 minutos, tenemos una, una pausa, ¿no? entramos con una pausa comercial, y volvemos. Macro Sport, líderes en infraestructura deportiva, los mejores productos certificados, césped sintético deportivo, y residencial, árboles ornamentales, pistas atléticas, pisos poliadherentes, y modulares, diseño de espacio deportivo, construcción, eliminación, y mantenimiento, Macro Sport, césped sintético, y equipamiento deportivo, visítanos en la avenida, República de Colombia, 174 San Isidro, teléfono 7595774, o al correo, informes, arroba, macrosport.p, y nuestra web, www.bacuersport.p, Bendice, marca líder en el mercado, está para cuidar de ti y tu familia, contamos con lo mejor escurita, esparadrapo, gasas, termómetros, que no deben faltar en tu botiquín, cuando piensas en botiquín, piensa en bendice, cuando piensas en el cuidado de tu familia, piensa en bendice, somos reconocidos por nuestra calidad, material extra suave y flexible, para el cuidado de tu piel, y por supuesto, nuestro precio justo, bendice, 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 bendición, que te cuida. Si la vida te sonríe, tú pides más, sí, 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 más, y si te va muy bien, no te conformarás, sí, 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 más, apuntar más alto, nunca estar de más, sí, más, y con marketing, computación, secretariado y contabilidad, ganar en más, sí, más, el mejor instituto del Perú, sí, sí, más, las vendas tradicionales, ya fueron, ahora existen las vendas de crepé Mexel, hechas con 80% algodón, para que la piel, no sude, no te acute demasiado, ni se desarme en plena actividad, no produce alergia, por su mayor proporción de algodón, los futbolistas de alta competencia, las usan en cada partido, para evitar lesiones, también, se sujetan bien al codillo, y así el pie, tiene más firmeza, venta exclusiva, de vendas Mexel, en boticas Inca Parma. Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional, o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso, preparándote en la Academia Precadetes, Pedro Paulet, considerada como, la mejor del Perú, Pedro Paulet. La Escuela Nacional de Aeróbicos y Fitness del Perú, te invita a ser un instructor certificado, a nivel nacional e internacional, en las modalidades de Personal Training, Full Body, Baile Fitness, Pilates, Step, Fitness de Combate, entre otras modalidades, cambia tu estilo de vida, llámanos al 265-5677-A, y ya están abiertas, las matrículas, para la carrera de gestión, y administración deportiva, así como, en nutrición, y rehabilitación deportiva, llámanos al 265-5677-ENDA, la primera escuela de América. Best Cable, el cable para todos, el sistema más barato de tener televisión por cable en casa, solamente 50 soles, y usted tiene más de 90 canales en su televisor, Best Cable, el cable para todos, con filiales en Casma, Chimbote, Trujillo, y Chiclayo, Best Cable, tiene la exclusividad del campeonato de segunda división, Copa Best Cable. El deporte, es un gran unificador, no solo ayuda, a limpiar la mente, sino ayuda, a limpiar los sentimientos, porque si uno está, jugando, en un partido, contra el otro, al final del partido, se dan la mano, y por eso es tan importante, promover el deporte, en la cultura educativa del Perú, de todos los países, y por eso estamos apoyando estos Juegos Panamericanos. Bien, son las 8.44 minutos, 8.44, vamos a cambiar de tema, dejamos el voleibol un ratito, hasta saber más noticias, respecto, a lo que realmente está ocurriendo, en el interior, de la Federación Peruana de Voleibol, y ahora nos vamos, al campeonato local, al fútbol, local, este, ha habido resultados, que van, han cambiado, hasta el momento, el destino, del, 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 del campeonato, Universitario, ha ganado, en el Cusco, y le ha ganado, al Real Garcilaso, que es un equipo, casi imbatible, en su cancha, y la 1 había ganado, no le había ganado, a Real Garcilaso, ahí en el Cusco, y, Universitario, en estos momentos, luego vamos a ver, la tarde, posiciones, cómo se encuentra, Leo, para, para ver, cómo está ubicado, Universitario, cómo está, Real Garcilaso, que sigue puntero, Alianza Lima, ahí encima, que ganó, también 1 a 0, entonces, el campeonato, va tomando, un color, muy, muy interesante, muy disputado, este, entrando a la novena fecha, del campeonato, lo mismo, podríamos decir, también, en segunda división, a lo que luego, nos vamos a referir, pero vamos, con lo que, declararon, los jugadores, Universitario, Benincasa, Pedro Troglio, el entrenador, y Juan Manuel Vargas, luego de esta victoria, conseguida por la U, ante Real Garcilaso. Si tú te das cuenta, Alex, es el penal, y, y no celebramos, fuimos a sacar la pelota, para ganarlo, creo que, es un mensaje positivo, que, que, el grupo, y bueno, y lo, lo pudimos dar vuelta. Lo bueno del equipo, es que después del empate, fue a buscar la pelota, largo, para intentar ganarlo, si no hubiéramos ganado hoy, hubiéramos, no dependido de nosotros, y hoy estamos dependiendo de nosotros, así que, eh, estoy feliz, la verdad que, los jugadores me han dado, una de las alegrías más grandes, de mi vida futbolística. Tres puntos importantes, que es un partido importante, y la verdad que, muy contenta, ¿no? Pero esto, que no nos saque de nuestro objetivo, que es campeonar, y llegar a la final. Muy bien, ahí estaban las declaraciones de estas, tres, los dos jugadores, y el entrenador, de universitario. Pero, vayamos a escuchar también, que dijeron, la gente real, que al silazo, luego de esta, derrota, ante universitario, Marcelo Groni, su director técnico, y Alfredo Ramúa, el chato Ramúa, jugador importantísimo. Duele por la forma, porque, si te pasan por arriba, eh, uno se queda tranquilo. Lo que más me duele, pobrecito, que, que Vázquez hizo un partido, Velázquez hizo un partido, extraordinario, extraordinario, contra un equipo, eh, difícil, y jugó de mil maravillas, pues se equivocó ahí, pero bueno, todo sirve de experiencia, pero, lo felicité, porque hizo un gran partido, por eso me duele más que, más que todo. ¿Se terminó el racho, el 14 partido? Sí, se terminó, se terminó, y una lástima, porque de la forma, ya te digo, no, no, no merecimos para nada, pero bueno, esto es fútbol, y el que aprovecha las situaciones, se queda con el triunfo, y la U lo aprovechó, y, y bueno, y se quedó con los tres puntos. El equipo intentó siempre, lamentablemente, la pelota no quiso entrar, agarramos muchísimo gole, y la U aprovechó, el último error que tuvimos, y se llevó un triunfo, ¿no? Ahora hay que seguir adelante. ¿Se perdió la racha? Se perdió la racha, pero bueno, el equipo tiene que demostrar que hay que salir adelante, así que el jueves hay que tratar de sacar esos tres puntos de visitar. Muy bien, hay que ganar, hay que seguir adelante, dice, este, Alfredo Ramúa, y es cierto, las cosas no se pueden detener, y luego vamos a, sobre este tema, luego, luego Caballero tiene un detalle estadístico muy importante, en respecto a esta victoria de universitario. Estamos en estos momentos en contacto con el señor Enrique Mesa, técnico de Melgar de la equipa, que está tercero en la tabla, goleó ayer a Cantolao por cinco goles a cero. Señor Mesa, ¿cómo está? Buenos días. ¿Aló? Sí, ¿aló? ¿Cómo está, señor Mesa? Buenos días. Buenos días. Bien, cinco a cero, dice la Clara que no hubo, aquí no hay nada que especular, fue netamente superior Melgar, ante Cantolao. ¿Esperaba usted este score, señor Mesa? No, no, realmente no, no lo esperábamos, ¿no? Me parece que el equipo funcionó de buena manera, y bueno, se dio el resultado, ¿no? Bueno, en ocasiones, bueno, esas goleadas son circunstanciales, ¿no? Son en base a un trabajo, pero bueno, no, realmente no, no planificas meter tantos goles, ¿no? Ahora, la campaña suya de que asume en reemplazo de Reynoso es buena. Usted, por ejemplo, debutó jugando con UTC de Cajamarca, un empate, cero a cero, luego le ganaron a Sporting Cristal, de visita, por dos a uno, y ahora gana de local por cinco horas, a cero a Cantolao, es decir, tiene dos victorias, un empate. Esto le dice bien a la Clara, que las cosas le están yendo muy bien a usted, señor Mesa. Sí, bueno, por el momento están bien, ¿no? Pero bueno, esto no es de tres partidos, no acaba aquí, ¿no? Realmente nos ha ido bien en estos partidos, pero realmente si no logramos el campeonato, bueno, de nada nos sirve, ¿no? Entonces estamos nosotros con los pies en la tierra y preparándonos para el próximo partido, porque sabemos que es también una final, ¿no? Este y los otros cinco que nos quedan. Dice bien usted, este es un partido, no es todavía la final del campeonato, hay que seguir trabajando para lograr los objetivos, me parece serena su respuesta, señor Mesa. El próximo compromiso que tiene Belgari frente a Unión Comercio, y lo hará usted en condición de visita. Sí, es un partido complicado, como todos, ¿no? No importa el lugar en la tabla que ocupe nuestro rival, ¿no? Sabemos que es complicado, la cancha lo hace complicado, que es una cancha diferente, ¿no? Es artificial y tiene su grado de dificultad, ¿no? Pero bueno, lo vamos a encarar como si fuera el primer lugar de la tabla, y así lo encararemos, ¿no? Porque, bueno, si no lo encaras las cosas así, bueno, te puedes llevar a una sorpresa con cualquier equipo. Claro, ahora le toca a un rival aparentemente más débil, Comercio no está bien en el campeonato, su situación en la tabla de posiciones, así lo dice, pero obviamente los partidos hay que jugarlos, aquí es muy difícil prever que el partido ya está ganado antes de jugarlo, entonces, creo que Melgar, usted tendrá todas las consideraciones del caso, para asegurar una victoria, que lo acerque más al primer lugar. Sí, nosotros vamos a buscar una victoria, ¿no? Nunca vamos a plantear un partido para ir a empatar, ¿no? Pero bueno, como tú dices, y te repito, no importa el lugar que tenga el equipo rival en la tabla, no va a ser un partido complicado, ya vimos que, que bueno, no fue fácil de visita para Alianza, ¿no? Entonces, menos va a ser para el local, ¿no? Ellos se hacen fuertes en su cancha, te repito, es una cancha sintética, y bueno, tiene su grado de dificultad, además que ese equipo, bueno, tiene buenos jugadores, ¿no? Hace cosas interesantes, entonces nosotros vamos a plantear un partido ofensivo, tratar de ir a ganarlo, pero bueno, tenemos respeto por el rival, por supuesto, bien, ahí está, no está muy lejos entonces los que van adelante, que son Garcilaso, Alianza Lima, y Universitario, que está terciando, el campeonato se está poniendo muy interesante, la verdad, a estas alturas del partido, este, ¿cuál es la opinión suya respecto al campeonato en sí? ¿Cree usted que este campeonato está superando en expectativa a lo del año pasado? ¿Qué cree que va a pasar, señor Mesa? Pues bueno, yo creo que lo que va a pasar es que vamos a terminar, va a terminar muy cerrado, ¿no? Para el, para el que sea el campeón, bueno, va a terminar, va a tener que trabajar hasta el final, ¿no? Eso es lo que, lo que indica, ¿no? Nosotros estamos esperando luchar hasta el final por el campeonato, ya estamos a cinco puntos, por supuesto que hay equipos que les quedan partidos, pero bueno, los tienen que ganar, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy motivados, muy ansiosos por ya querer jugar, muy ansiosos por querer hacer las cosas bien y darles una satisfacción a nuestra hinchada, a nuestro presidente, a toda la gente de Arequipa, ¿no? Y esperamos tener un buen cierre de torneo para pelear por el campeonato. ¡Qué bien! Don Enrique Mesa, ha sido usted muy gentil por estar con nosotros, estaremos atentos a cómo se desarrollan los próximos partidos de su equipo belgar, que comienza nuevamente a apuntar en este campeonato. Muchas gracias por su intervención esta mañana, señor Mesa. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, muy gentil siempre el entrenador mexicano Enrique Mesa. Sí, las cosas lo dice muy serenamente, hay que esperar, no, no, pisa ese sobre los pies sobre la tierra, y eso es bueno. Generalmente uno a veces escucha encendidas, o son producto de la emoción que tienen muchas personas, jugadores, entrenadores, que ya ven como he hecho un título, una cercanía a ella, y otros más serenamente dicen, hay que jugar los primeros. Todos los rivales nos merecen el mayor respeto, y eso es loable, eso es bueno, porque pecar de triunfalista, después caerse, es bien doloroso, ¿no es cierto? Es mejor mantenerse cauteloso, como lo mantiene Gareca, por ejemplo, el técnico de la selección nacional, se mantiene, no hace una actitud triunfalista, ni de ninguna manera, el campeonato clasificatorio continúa, hay que ganar los partidos, y no como muchos piensan, que ya la tenemos segura, un momentito, todavía no, hay que ganar, son 180 minutos, que lo digan, no vamos a referir a la selección. Pero tenía un tema muy importante, Leo. Sí, para cerrar con Melgar, es importante la campaña que viene haciendo el técnico Mesa, y también es importante el protagonismo que le da a ciertos jugadores, como es el caso de Hernán Rengifo, quien llegó como refuerzo para esta clausura, y ya superó la estadística que tenía cuando jugó en la U, en la U, Rengifo jugó 10 partidos, ya notó 2 goles, en Melgar ya lleva 8 encuentros, y ya notó el doble de cantidad de goles que hizo con el cuadro crema, ¿no? Ahora, como bien dijo el técnico, enfrenta a Unión Comercio, y esperemos que, ver cómo le va, a ver si se mantiene la pelea por la clausura. Y sí, justo un dato que tenía sobre la U, era de que, desde que Real Garcilaso ascendió en el año 2012, se enfrentó 8 veces a la U en Cusco, la U no pudo ganar nunca, y recién el sábado pudo obtener su primer triunfo, ¿no? Que lo ubica cuarto con 17 puntos, con dos partidos menos que Real Garcilaso, que tiene 22, que de ganarlos ante Comercientes Unidos en Cutervo, y entamos entre la duda, si es que le dan los puntos en mesa con el partido de Municipal, que también se suspendió, llegaría a sumar 23, y sería el puntero del torneo clausura. Pero a propósito, Raúl, justamente lo que está diciendo Leo, yo creo que también la Cabe la Comisión de Justicia de la Federación, porque ese caso está ahí, ya tiene que pronunciar, ha habido ya todo un tema, ya más de 8 o 10 días, y todavía, ¿y qué están esperando? ¿Que acabe el campeonato? La verdad, Raúl, no hay fechas tampoco de calendario, como para poder ya ampliar más, y acá hay un tema, ya lo dijo el doctor Martín Ojea, varias veces acá en el programa, ya han presentado una apelación, y si tiene sustento, pues, se programará el partido, y si no lo tiene, que ya lo digan, ¿por qué tanto vuelta, que eso, más no sea demasiado atrás del torneo, pero Raúl, eso es lo que reclamamos. No, de acuerdo, de acuerdo, y esto está ya en manos de la Federación de Fútbol, Claro, el señor Monroy, que es el presidente de la comisión. Bueno, pues, señor Monroy, eso es lo que nosotros siempre criticamos, ¿por qué hacerla tan larga, en estas decisiones, que tienen que ser, no digo inmediatamente al día siguiente, pero tiene que ser lo más pronto, no puede tardar, demorar más de una semana, estoy echando todavía una semana bastante tiempo, porque, ¿cuánto tiempo lleva que se suspendió el partido de...? Eso ya fue antes del partido de... Un día antes del partido Perú contra... ¿Contra Colombia? Contra Colombia fue, ¿no? Contra Colombia, que es Lima, claro, algo así, claro, contra Colombia. Claro. Y entonces, mira, ¿cuánto tiempo ha pasado de lo que la asociación dijo, no, le doy los punos a la U, Ojeda presentó con la directiva municipal, su descargo el lunes pasado, ya presentó oficialmente, ya pasó un lunes más, y no sale nada. Eso es lo que da que pensar, porque al final, imagínate, Perraúl, la U, ojo, hay que revisar y poner las cosas bien claras, la U ha hecho un campeonato, hemos hablado mucho, la U, lo que tiene que ver, los dirigentes no hablan con nosotros, no sé cuál es el tema que tienen ellos, respetamos su silencio, pero no compartimos realmente, porque eso no tiene nada que ver, una cosa con la otra, que cada uno tiene independencia, en cuanto a manifestar la situación, siempre sea con respeto, como se hace acá en el programa, pero la U, cuando tú lo habías ganado, seis partidos, seguramente, pero es una alianza, cuando tú lo habías hecho, muy buena campaña de Traúl, no me había puesto a analizar la verdad, porque no lo tomábamos en cuenta, con tanta suspensión, pero ahora tiene dos partidos menos, Raúl, si la U gana, el miércoles, es un partido pendiente, que tiene con Comerciales Unidos, por Rosario, ya está a tres de Garcilaso, y si le ratifican los puntos del municipal, se sumarán tres puntos más, y así no fuera, tiene la opción de jugarlo y ganarlo, y sería el puntero absoluto, en estos momentos, los tres puntos, que inicialmente fueron adjudicados, no están ahí, no están, porque están considerados, porque están en apelación, están en apelación, o sea que lo que dice Enrique, se puede dar, se puede dar, que incluso lo puede, si es que es así, si es que no prospera, la apelación que ha hecho, Deportivo Municipal, Universitario, tendría 20 puntos, el puntero, y si gana el miércoles, el partido que le queda con Rosario, 23, puntero absoluto, absoluto, por delante de Garcilaso, por un punto, imagínate lo que podría cambiar, entonces, que importante es que esta comisión, el señor Monroy, y su comisión, dictamine una vez, pues diga las cosas claras, para bien o para mal, o le da los tres puntos, o programa el partido nuevamente, entre los dos. ¿Por qué se dilata tanto? Es lo que nosotros nos preguntamos, ¿por qué se dilata tanto, una situación que está, está clara, los argumentos, los argumentos que ha expresado Universitario, para hacer su reclamo, es que, no hubieron causas, de fuerza mayor, para haberse suspendido el partido, consecuentemente, ellos tienen todo el derecho, de haber reclamado, los tres puntos, que se los dio, se los ha otorgado, la comisión de justicia, de la asociación, pero apeló municipal, tiene argumentos también, valederos, ¿no es cierto? porque se armó todo este enredo, con el tema, de que la cancha, no podía ser utilizada, ellos la solicitaron, este, y se las concedieron, inicialmente, bueno, en fin, todo el zafarrancho, que se armó, eso, eso lo tiene en su poder, bueno, primero, la comisión de justicia, de la, de la, de la asociación, falló, ahora la federación de fútbol, reúne todos esos elementos, para, no hay más, que otra cosa puede dar, aparte de ello, y cuántos días han pasado, y todavía no da su fallo, y esto trastoca, pues cambia, cambia la historia del fútbol, con estos, estos errores administrativos, que, que no hacen otra cosa, que enmarañar el campeonato, y no ser un campeonato limpio, transparente, que la gente esté pegado, no por resultados, debajo de la mesa, sino por resultados, que se dan en la cancha, los partidos, hay que ganarlos en la cancha, y eso estamos, totalmente de acuerdo, pero cuando hay, fallas garrafales, en la administración, y las bases, los contemplan también, tiene que apelarse a ello, eso sin lugar a dudas, entonces, a mí me parece, que el partido, yo te voy a ser sincero, el partido municipal, se debió jugar, se debió jugar ahí, en el estadio nacional, pero en fin, dijeron que no se podía, porque la cancha ya, no podía maltratarse, antes del partido con Colombia, en fin, esos son fallas administrativas, previas, previas a todo, al partido, porque eso se debió, de terminar en un momento, pero esperaron, hasta últimos instantes, para decirle, que no se puede jugar ahí, y que se vaya a otro escenario, cuando ya, no había tiempo, para que escoja otro escenario, uno, porque aquí hay un detrimento económico, municipal ha perdido plata, y eso es, es la verdad, perdió dinero, un estadio, un partido universitario, municipal universitario, en el estadio nacional, les hubiera dado, una buena cantidad de dinero, que tanto lo necesita, entonces, bueno, pero esas son nuestras opiniones, pero son los abogados, pues los que tienen a cargo, la comisión de justicia, los que tienen que fallar, entonces, le decimos al señor Borrero, hágalo, no dilate tanto, porque esto va a permitir, mayores especulaciones, que enturbian el campeonato, yo creo que la decisión, tiene que ser tomada ya, se juega nuevamente, el partido, un municipal, o simplemente, ratifican, el fallo, de la comisión, de justicia, de la asociación, de fácil, así de fácil. O sea, ¿qué están esperando? Tenemos el antecedente, del campeonato pasado, y ese problema, y todas esas especulaciones, de alianza, que ganó en mesa, todos los problemas, que hubo en redes sociales, o sea, ¿qué están esperando, en ese sentido? Y por otra parte, lo que dice, lo que dice es importante, lo de la U, que se puede poner puntero, se podría armar una bien, una bonita, una bonita final, ¿no? Entre los dos, los cinco rivales. por supuesto, de llegarse a eso, claro, claro, sería espectacular. Y la U tiene todas las de ganar, ahorita está con toda el alza, tiene todas las de ganar, que se juegue el partido, ¿por qué están apelando tanto, que se juegue el partido? Tiene todas las de ganar, la U. No, no, claro, es lógico, nosotros, como opinantes, no estamos en linterna de ellos, pero lo que hizo Universitario, es apelar, de acuerdo a lo que determinan las bases, ellos no han apelado, porque se les ha ocurrido, el tema ha sido todo lo que pasó antes, ¿por qué no se habilitó el Estadio Nacional para que juegue Municipal? No le dieron tiempo para que escoja otro escenario, ese es el problema, y tuvieron que suspender el partido. Un día antes del partido. Claro, pues ese es el problema, por eso Municipal tiene argumentos, también valederos, este es un tema, ya les digo, que tienen que solucionar, atar todos los cabos, y que ya deben haberlo hecho, pues los señores de la Comisión de Justicia. La U tiene todas las de ganar, puede ganar los puntos en mesa, y puede ganar los puntos en la cancha, por cuestión anímica. Sí, puede ser, claro, a nosotros siempre hemos dicho, los partidos se ganan en la cancha, eso es así, en la mesa, bueno, pero si no estarían establecidos en las bases, tampoco habría mayores argumentos, pero en las bases lo dicen así, solamente se suspenden los partidos en causa, causa de fuerza mayor, la cuestión es, fue causa de fuerza mayor, que no se jugara en el Estadio Nacional, ese es el tema. Bueno, este, ¿qué otra cosa tenemos? Ah, no, son las nueve con dos minutos, tenemos que ir a una, a una pausa comercial, para luego, yo quiero recordarles que hoy día, un día como hoy, en el año 1940, en Brasil, él nace, en Santos, pues, ¿no? ahí, en el mismo Santos, ex hogarantes de un nacimiento Pelé, a él, bueno, es reconocido como el jugador, mejor jugador de la historia en el fútbol, fue campeón del mundo, en los mundiales de Suecia 58, Chile 62, y México 70, tricampeón mundial Pelé, además, fue campeón de la Copa Libertadores, con el Santos, en los años 62, 1962, y 1963, de la Copa Internacional, también con Santos, en 1962, y 1963, jugó 831 partidos oficiales, anotando 760 goles, por último, es el goleador histórico de la selección brasileña, con 95 goles, en 114 partidos, bueno, hay una estadística, que dice que Pelé, hizo más de mil goles, por eso que se celebra, este, sumando amistosos, más de mil goles, claro, estos son partidos oficiales, los goles, claro, pero si, pero si vemos los oficiales, es una estadística, de 0.8 partidos por, goles por partido, también es una muy buena estadística, lo que pasa que aquí, esta estadística, que me alcanza Leo, es, los partidos oficiales, que jugó 831 partidos, y anotó, 760 goles, cuando se consigna, el récord, de goles que tiene Pelé, más de mil y tantos goles, bueno, vamos a ver si encontramos ahí, las estadísticas, pero, a él se le reconoció, cuando anota el gol, mil, mil goles, claro, están sumados, los partidos amistosos, y todo, por ahí dicen también, que, porque, la verdad, estadísticamente, yo no creo que en esos tiempos, haya alguien, que haya seguido, exactamente, incluso el mismo jugador, contar sus goles, en cada partido, yo considero, que eso es, dificilísimo, no sé si a alguien, se le ocurrió, entonces, tendríamos que ver, mucho más antes, todavía, antes que aparezca Pelé, jugadores pasados, Alfredo Di Stefano, por ejemplo, Gerard Puskas, y, 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 tantos jugadores, de, de, de décadas pasadas, que también, podían haber sumado goles, pero, nunca, estadísticamente, se sumó goles, no se sabe, no se sabe cuántos goles, en cambio, con Pelé, si apareció, alguien que manejó estadísticas, dijo, Pelé tiene tantos goles, tantos goles, y ha llegado a los mil, sumado a los partidos amistosos, Pelé jugó, mil trescientos sesenta y seis partidos, y marcó, mil doscientos ochenta y dos goles, más del, más de un, un por ciento, un promedio de cero coma noventa y tres, claro, por partido, ahí están sumados, los goles, los partidos amistosos, pero por ahí, por otro lado, se escuchan voces, y ha habido también declaraciones, que dicen que eso no es verdad, que, que Pelé no habría sumado tantos goles, que las estadísticas no son tan reales, por eso le digo, siempre esto trae, pues, una serie de comentarios. Son como las peleas de los campeonatos, entre la U y Alianza, que yo gané la Mercosur, yo gané tal campeonato amistoso, yo gané el torneo, no, pero eso no cuenta como torneo nacional, más o menos así. Sí, claro, pero aquí se está, pues, se está hablando de un personaje, que ya está históricamente, ha sobrepasado todo lo que podíamos imaginar, más de mil goles, tiene mil, mil doscientos, ¿cuánto es exactamente? mil doscientos setenta y tantos goles, anotados. Mil doscientos ochenta y dos goles. Mil doscientos ochenta y dos goles anotados por Pelé, que va a ser difícil que alguien lo supere, va a ser difícil que alguien lo supere, que tenga anotados tantos goles, bueno, históricamente así está consagrado. Ídolo del Santos, al cual defendió dieciocho años ininterrumpidos. Claro. Y Melgar jugó, tuvo el honor de jugar con ese, contra Pelé, ¿no? Compañero de Ramón Miflin también. Sí, en el Cosmos, cuando fueron a jugar al Cosmos, pues, este, Pelé fue, fue a, a los Estados Unidos, obviamente, un, un, un efecto de promoción del fútbol, del soccer en Estados Unidos, y que mejor que llevar al, al, al mejor jugador del mundo. Y posteriormente también llegó nuestro compatriota Ramón Miflin, que también apuntó como uno de los, este, referentes sudamericanos, para hacer crecer el fútbol allá en los Estados Unidos, lo cual es, realmente, bastante, halagado. Ahora lo que, ahora lo que es el fútbol de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo? Ahora lo que es el fútbol de Estados Unidos. No, pues, que ellos invirtieron, los, los norteamericanos sabían que el soccer, como lo llaman ellos al fútbol, este, no era un deporte mayoritario en los Estados Unidos. Ellos necesitaban, se estaban quedando, dentro de la universalidad que significa practicar el fútbol, se estaban quedando. Se estaban quedando porque no marqueteaban, este, un deporte, un deporte que es masivo en todo el mundo. El fútbol, es una maravilla. El fútbol, para mí, es el deporte más maravilloso que hay, porque es el que contrae las pasiones. ¿Quién no es apasionado por el fútbol? A ver, cuénteme, ¿Quién no es apasionado por el fútbol? Puede haber, a una disciplina deportiva apasionar tanto como el fútbol, llegar a esos exacervos que hay muchas veces con el fútbol. No hay, puede ser que el mundo, no hay. Entonces, los norteamericanos se sentían, que ellos, por más que practican su rugby, el fútbol, el fútbol norteamericano, y otras disciplinas, donde sí son líderes, pero le faltaba esto, el fútbol, el fútbol, el fútbol de pie, ¿no? El fútbol. Entonces, quisieron, para promocionar, vamos a traer a los mejores jugadores del mundo. Se llevaron a Pele, a Beckenbauer, y tantos otros, de Perú, se llevaron a Ramón Miflin, y tantos otros jugadores sudamericanos, de otras partes del mundo, ¿para complementar? Para hacer crecer, en volumen, marquetero, el fútbol. Ellos dejaron enseñanza, porque, los chicos, que venían de atrás, vieron a estos referentes, y comenzaron a jugar el fútbol, intentando jugar como ellos. Y ahora Estados Unidos, si bien es cierto, todavía no es la potencia que espera el norteamericano, porque ha quedado eliminado, incluso, de este proceso eliminatorio, aunque no sabemos qué va a pasar, porque ese gol, hay un gol ahí, dudoso, ¿no es cierto? Para complementar los Estados Unidos, ya lo tocaremos después, en temas internacionales, su fútbol, ayer lo estuve siguiendo un poco, ayer se definieron, más o menos, los play-offs, su fútbol es interesante, ahorita, ahorita, es bien entretenido, bastantes goles, bastante gente, va a los estadios. No, ha crecido, la expectativa por el fútbol de varones, en Estados Unidos, ha crecido, antes veíamos nosotros, las tribunas todavía raleadas, muy poca gente, hoy día no, hoy día ya, la gente asiste, y vemos los escenarios, con un aforo espectacular, casi lleno los estadios, porque el fútbol femenino, en Estados Unidos, fue el primero que prendió, porque Estados Unidos, ha sido campeón mundial, de fútbol femenino, y es potencia, en el fútbol femenino, pero, el último campeón, claro, pero en el masculino, todavía, falta, yo siempre, he dicho, que un momento, un momento, cuando Estados Unidos, llegue, a eso que están esperando, a conglomerar la pasión, todos los norteamericanos, por la práctica de fútbol, acuérdense lo que yo le digo, va a ser primera potencia, porque tiene toda la logística, para hacerlo, tiene toda la logística, para hacerlo Estados Unidos, en eso si es un país organizado, hay más, hay poder económico, pero sobre todo, hay disciplina, para trabajar, administrativamente, Estados Unidos, está que disputa, todas las, todas las copas mundiales, juveniles, también, eso quiere decir, entonces, que hay un buen trabajo, de bases, sustentado, y, cuando llegue el momento, van a ver ustedes, lo que va a pasar, los norteamericanos, se van a poner, van a poner en primer orden, y no campeones, por lo menos, en primer orden, en estos momentos, han crecido, han crecido, pero han quedado eliminados, también, que es cierto, en este campeonato, por un gol dudoso, un gol que no fue, un gol que no fue, de Panamante, Costa Rica, de Panamante, Costa Rica, como era un gol, donde la pelota, ni siquiera ingresó, en la mitad, de su esférico, y eso lo dieron, por válido, ganó Panamá 2-1, y clasificó, el mundial, la nueva generación, que se le viene a Estados Unidos, va a estar interesante, yo creo que va a estar interesante, porque Estados Unidos, este, estuvo exigiendo, la copa, la copa mundial sub 17, y Estados Unidos, bueno, quedó descalificado, contra Inglaterra, pero en cuartos, o sea, Estados Unidos, está, apuntando, a otro cambio, cambio generacional, de este equipo. Desde luego, ellos están trabajando, de sus bases, pues ahí tenemos, por ejemplo, informaciones que manejamos nosotros, porque hay gente amiga nuestra, corresponsales, que trabajan en Estados Unidos, tenemos a Walter Eisner, por ejemplo, compañero de Super Deporte, que él es parte de nuestro programa, y está en estos momentos, por razones de trabajo, en los Estados Unidos, él dirige una academia de fútbol, y nos dice siempre, que el trabajo académico, en las divisiones menores, cada día es más intenso, en los Estados Unidos, tanto para varones, como para mujeres, y el trabajo en los colegios, colegios, eso es impresionante, porque los colegios, luego trasladados, a las universidades, miren ustedes, cómo trabajan ellos, ¿por qué no invitamos eso nosotros? Que nosotros, constantemente, proclamamos aquí, que hay que ponerle, dedicada atención, al semillero, natural, del deporte, que son los colegios, pero no se está haciendo, no se está haciendo, y vamos a escuchar en algunos momentos, promesas que dieron los candidatos, promesas que dieron los candidatos, ya sea, Toledo en su momento, luego, este, Alan García, y luego, este, este último presidente, que está preso, Ollanta, y ahora PPK, vamos, todos ellos, hablan, prometen, y hasta ahora, mira, estamos 2017. Ahorita el único club, que se le ve trabajando muy bien, es Cristal. No, yo me refiero a la parte integral, aquí no se apunta, a lo que tiene que hacer, esta es una cuestión de Estado, ya lo hemos dicho 50 mil veces, política de Estado, el deporte tiene que ser priorizado, no puede ser simplemente, tomado como una acción complementaria, usado en sus momentos muy importantes, en las victorias, para campañas de proselitismo político, el deporte es salud, el deporte es fundamental en la educación, de nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros jóvenes, entonces, ¿por qué no se trabaja allí? Miren, y les ponían, claro, estamos hablando del primer país en el mundo, que es Estados Unidos, pero ellos trabajan en los colegios, y de ahí emergen las figuras, que posteriormente, van a engrosar, las, las, vamos a decir, las altas competiciones a nivel universitario, que todos sabemos, que a nivel universitario, Estados Unidos está vanguardista en el mundo, porque los mejores equipos, emergen justamente los claustros universitarios, los mejores deportistas, aquí en el Perú, la transición que hay, de los deportistas, que aparecen en los colegios, no llegan a las universidades, se pierden, se pierden en el camino, ya no hay ese fervor, de los torneos interuniversitarios, donde afloraban, tantos magníficos deportistas, porque no hay competencia, no hay, déjame terminar, no hay competencias, no hay competencias, y se pierde, entonces, creo que esto es, esto es política de Estado, aquí se necesita estar mejor organizadamente, en el trabajo, si nosotros queremos crecer, mientras no hagamos eso, no vamos a crecer, no vamos a desarrollar, y seguiremos simplemente, y que digo, alegrándonos, con resultados efímeros, pero que luego se diluye, y volvemos a lo mismo, nosotros no vamos a, a callarnos en esto, y seguiremos martillando, hasta que por fin, se nos escuche, o se crea, se crea, realmente en el camino, un verdadero concepto, de cuál es, el derrotero, que debemos tomar, para salir, de este encasillamiento, en que se encuentra, el deporte peruano, así que no nos, no nos encasillemos, solamente porque tenemos, un resultado eventual, circunstancial, ya solucionamos el problema, no, no señores, el problema está bajo, las raíces están todavía, podridas, hay que curarlas, para hacer crecer, ese árbol, que nos dé frutos, pero frutos, permanentes, no que, hoy día tengamos, una perita, una perita muy rica, y al día siguiente, la dejamos, y se va pudriendo eso, y no se progresa, bien, vamos a la pausa, y volvemos. Este, ten, ponle alas a tus sueños, estudia la universidad, alas peruanas, hasta veintisiete, carreras profesionales, medicina humana, enfermería, arquitectura, derecho, administración, ingeniería civil, y muchas más carreras, esperan por ti, estudia la universidad, más grande del Perú, universidad, alas peruanas, ingresa a, uap.edu.p, o síguenos en Facebook, universidad, alas peruanas. Amigo conductor, cansado de las malas experiencias, en los combustibles, Servicentro, alas peruanas, es la solución, ubícanos en la avenida Venezuela, treinta y tres, cuarenta y tres, cruce con avenida universitaria, aquí encontrarás, combustibles de calidad, y al mejor precio, tenemos todo tipo de gasolinas, petróleo, GLP, GNV, lubricantes de reconocidas marcas, alineamiento, balanceo, lavado y engrase, enllante y desenllante, atendemos las veinticuatro horas. Amigo miembro de nuestras gloriosas fuerzas armadas, la cooperativa, alas peruanas, ofrece una gama de préstamos a bajísimos intereses, también contamos con servicios de hospedaje en sus hostales, Granada y Virreyes, beneficio de previsión social, colegios, institutos, convenios con instituciones de prestigio, CPRE UAP y la Udiversidad, a las peruanas, a nivel nacional y su modalidad a distancia, aún no eres socio, ¿qué estás esperando? Ven e inscríbete, y goza de nuestros servicios y beneficios, visítanos, Girón Pachacútec veinte cincuenta y dos, Jesús María, a media cuadra de la esquina Salaberri San Felipe, y en provincias, con nuestros delegados a nivel nacional, visita nuestra página web, triple B doble punto alaspe punto P. Macro Sport, líderes en infraestructura deportiva, los mejores productos certificados, césped sintético deportivo y residencial, árboles ornamentales, pistas atléticas, pisos poliadherentes y modulares, diseño de espacio deportivo, construcción, eliminación y mantenimiento. Macro Sport, césped sintético y equipamiento deportivo, visítanos en la Avenida República de Colombia, ciento setenta y cuatro San Isidro, teléfono setenta y cinco nueve cinco siete siete cuatro, o al correo informes arroba macrosport punto P, y nuestra web, triple W punto bacrosport punto P. Bendice, marca líder en el mercado, está para cuidar de ti y tu familia, contamos con los mejores curitas, esparadrapos, gasas, termómetros, que no deben faltar en tu botiquín, cuando piensas en botiquín, piensa en bendice, cuando piensas en el cuidado de tu familia, piensa en bendice, somos reconocidos por nuestra calidad, material extra suave y flexible, para el cuidado de tu piel, y por supuesto, nuestro precio justo, bendice, 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 bendición, que te cuida. Si la vida te sonríe, tú pides más, sí, 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 y si te va muy bien, no te conformarás, sí, 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 más, apuntar más alto, nunca estar de más, sí, más, con marketing, computación, secretariado y contabilidad, ganar en más, sí, más, el mejor instituto del Perú, sí, sí, más, las vendas tradicionales, ya fueron, ahora existen las vendas de crepé Mexel, hechas con 80 porcito algodón, para que la piel no sude, no te acuste demasiado, ni se desarme en plena actividad, no produce alergia, por su mayor proporción de algodón, los jugodistas de alta competencia, las usan en cada partido, para evitar lesiones, también, se sujetan bien al tobillo, y así el pie tiene más firmeza, venta exclusiva, de vendas Mexel, en boticas Inca Parma. Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet, considerada como la mejor del Perú, Pedro Paulet. La Escuela Nacional de Aeróbicos y Fitness del Perú, te invita a ser un instructor certificado, a nivel nacional e internacional, en las modalidades de Personal Training, Full Body, Baile Fitness, Pilates, Step, Fitness de Combate, entre otras modalidades. Cambia tu estilo de vida, llámanos al 265-5677-A, y ya están abiertas las matrículas para la carrera de gestión y administración deportiva, así como en nutrición y rehabilitación deportiva. Llámanos al 265-5677-ENDA, la primera escuela de América. Best Cable, el cable para todos, el sistema más barato de tener televisión por cable en casa, solamente 50 soles, y usted tiene más de 90 canales en su televisor. Best Cable, el cable para todos, con filiales en Casbah, Chimbote, Trujillo y Chiclayo. Best Cable tiene la exclusividad del campeonato de segunda división, Copa Best Cable. Las nueve con veinte minutos, son las nueve veinte minutos, vamos ahora a tocar un tema muy importante con el presidente del Comité Olímpico Peruano, el doctor Pedro del Rosario, que está con nosotros. Pedro, ¿cómo le va? Buenos días. Raúl, ¿cómo estás? Siempre un gusto conversar contigo. Bien, Pedro. De igual manera. A ver, queremos saber, Pedro, ¿cómo va tu trabajo al frente del Comité Olímpico Peruano? Poco se ha hablado en estos últimos días, ¿qué avances o meses no se ha hablado realmente? Queremos saber, ¿cómo está la situación que tú has encontrado en el Comité Olímpico Peruano? ¿Qué enmiendas hay que hacer? En fin, detalles que la afición deportiva en el Perú quisiera conocer de tus labios. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Raúl. Efectivamente, el 28 de octubre cumplimos cuatro meses en la presidencia del Comité Olímpico Peruano. Ha pasado el tiempo rápido. Y de lo que encontramos nosotros, bueno, sustancialmente no ha variado. No ha variado la situación económica, que es la que más nos preocupa. No estoy tocando el tema deportivo, que después lo podemos comentar. Pero en plano económico, financiero, seguimos prácticamente como encontramos las cosas. Es muy difícil, es muy difícil revertir una situación de más de 13 millones de soles de euda corriente, dos juicios por ciento o más de 100 millones de soles. Entonces, y en fin, pero tenemos la esperanza, tenemos la esperanza de que esto va a revertir. Tuve conversaciones durante la última sesión 130 acá en Lima con el Comité Olímpico Internacional y con Odefa, la persona de su presidente, Tomás Fácil, de Ben Kielich, para ayudarnos, en lo cual se está haciendo. Y esta semana todavía no lo quiero, no quiero anunciarlo porque primero me gusta anunciar las cosas cuando se han concretado. pero creo que vamos a tener una buena noticia al fin de semana para mejorar la posición económica y financiera a comenzar a sanearla. Y de otro lado, un punto importante también eran nuestras relaciones con el IPD, llámese el Ministerio de Educación IPD, relaciones que están frías desde hace mucho tiempo a través de la crisis que resultó con la anterior gestión y eso nos ha afectado tremendamente. Así que el día de mañana de anuncio tenemos una reunión al más alto nivel para tratar el tema Ministerio de Educación, IPD, COP, y bueno, destrabar, digamos, las relaciones porque es importante que el gobierno a través del IPD restituya las relaciones con nosotros, con el Comité Olímpico Global. Así que tenemos esperanza de que esto será así, no tenemos esperanza de que podamos transar situaciones que ya han suscitado en el pasado y todo esto para mejorar, para mejorar sustancialmente la administración del Comité Olímpico Teruano. En el plano... Sí, perdón, Pedro, hoy quería abundar más aquí en este tema porque todos sabemos que la piedra angular y el éxito de una empresa gira en el torno de lo económico, pero hay deudas que realmente son 13 millones de deudas corrientes. ¿Y cómo se están manejando ustedes? ¿Con qué dinero, Pedro? Si tienen... Aparte de eso, tienen otras deudas, acreedores que suman más de 100 millones. ¿Cómo se están manejando? Esa reunión, perdón, esa reunión que van a tener ustedes mañana importantísima y que dices que puedes dar... vas a darla a conocer luego que puede ser muy importante, ¿significa que podría haber una ayuda, una ayuda de parte del Estado como un aporte para solucionar el problema económico del Comité Olímpico peruano? Bueno, mira, Raúl, las deudas nosotros las tenemos muy, muy clasificadas, ¿no? Deuda corriente todo por más o menos 12 millones de soles, después tenemos más o menos unos 400 mil dólares en deuda con proveedores del extranjero y después está el gobierno, llámese el Ministerio de Educación y PDE, con el Comité Olímpico que han puesto demandas por esos montos, por dinero no rendidos, cuentas no rendidas o mal rendidas. Entonces, estamos trabajando, digamos, en esas tres áreas, ¿no? En el primer monto de los 13 millones hay un acreedor fundamental que es Telefónica, ¿no? Movistar con 8 millones de soles que estamos en conversaciones, ¿no? Para llegar a un... Conversaciones directas para llegar a un arreglo, si bien es cierto no es tema de un pago porque no tenemos el dinero, pero estamos recibiendo un caje publicitario a ver que vienen los juegos para americanos del año 2019 donde tendría que intervenir Copal, por supuesto, con Carlos Neushaus para triangular un tema de publicidad. El tema con el Ministerio de Educación, ¿no? Como te dije, mañana tenemos una reunión muy importante a más alto nivel donde esperamos transar ciertas situaciones, ¿no? Este... Pues nosotros en el top hemos encontrado documentos, ¿no? Que pueden ser valorados por el Ministerio de Educación y bueno, este... Por ahí vienen trabajando. Ahora, el día a día es difícil porque, claro, no hay ingresos, no tenemos ingresos prácticamente y como tú bien lo has dicho, una empresa no puede vivir sin recursos económicos. Tenemos pequeñísimos recursos económicos, pequeñísimos ingresos, obviamente de alquileres, de un auditorio, una sala, una sala de auditorio, en fin, pero son cosas que no, que ayudan al día a día, cosas muy pequeñas, ¿no? Pero lo fundamental es que se restituya por parte del IPD el presupuesto que se dejó de abonar, este... Existe la suma de dinero que el IPD o el Ministerio de Educación portó en su debido momento porque ya el asunto pues había reventado la crisis, ¿no? Y entonces esperamos que esto se restituya y bueno, con la ayuda también del Comité Olímpico Internacional y de ODEPA yo creo que podemos ya podemos llevar la cosa un poco más tranquila. Claro, pero en el día a día, Pedro, ¿cómo están? ¿Hay personal impago? ¿Están al día? ¿Cómo hacen? La verdad que esta es una tarea supremamente difícil. ¿Cómo estás haciendo para cumplir con esas obligaciones? Sí, la tarea global es titánica. Realmente es un problema muy grueso, muy grueso. El personal a hoy día, a octubre, está en 10 meses sin pago, ¿no? Y es un tema pues probablemente delicado, ¿no? Llegar a las oficinas del COVID y ver a la gente todo desalentado, etcétera, es muy difícil. Pero yo espero que esta semana, esta semana se pueda solucionar en parte esa situación, ¿no? Y que sería un gran paso porque para mí lo más importante en este momento es la creencia laboral, o sea, la creencia de los trabajadores porque los acreedores comerciales pueden esperar un poco, ¿no? Pero la persona que está trabajando contigo día a día, no verlos ahí desalentados es un clima realmente como se les ha dejado en pago. Sí, ¿no? Yo espero, te lo anunciaré digamos el día viernes, tenemos un plan, un programa que si da resultados podemos el viernes estar dañando en parte digamos este tema de la creencia laboral. Así que bueno, y así Raúl, la verdad que es un tema muy difícil claro, pues es un tema ya, Pedro, es un tema social porque me dices ¿cuántos meses están sin cobrar los empleados? ¿3 meses? ¿me dijiste? ¿o 6 meses? No, no, 10 meses ¿10 meses? Oye, Pedro, pero ¿quién puede aguantar 10 meses sin percibir un sueldo? Esto ya viene a ser una calificación inhumana realmente y como la gente tiene todo el derecho de irse a las esferas este encargar al Ministerio del Trabajo reclamar su saber en fin Por supuesto, por supuesto algunos de ellos lo han hecho hoy están en todo su derecho pues por supuesto ¿no? Pero este es un tema sumamente delicado este y como te digo yo creo que a más tardar el viernes estamos estamos este solucionando en parte esta situación porque nuestros esfuerzos han sido primero claro la responsabilidad no es tuya porque tú tienes tres meses recién y son 10 meses que no o sea siete meses pasados la anterior gestión no puede ser posible esto no puede ser posible bueno esperemos pues que esa reunión cumbre que vas a tener pueda tener un alivio un flujo económico ahí para solucionar el problema que suelte la plata el IPD y que como dices tú van ustedes a priorizar vamos a decir el trabajo el pago de los saberes de los empleados que creo que eso tiene que ser primero y ojalá se pueda lograr ojalá se pueda lograr Pedro eh don Pedro Rosario ¿cómo le va? muy buenos días eh le saluda Enrique Cornejo eh solamente para puntualizar un tema estamos próximos a los Juegos Bolivarianos y ya el día 11 de este mes se cumplió el plazo para inscribir a las delegaciones ¿cuál es la razón fundamental por qué el baloncesto hasta el momento no fue inscrito o no va a ir definitivamente? Bueno eh es un tema importante es un tema difícil crítico eh bueno nosotros al cierre al cierre de la al cierre de la fecha para inscribir a ante la Comisión Organizadora de los Juegos Bolivarianos hemos distrito 724 personas de los cuales este 550 son deportistas y la diferencia somos oficiales cuando hablo de oficiales hablo de entrenadores hablo de de personal eh oficial del IPD oficial del Comité Olímpico este MEN CONCE etc etc y entonces el problema con el con el baloncesto es el siguiente cuando nosotros hemos llegado y como premisa el Comité Olímpico no resuelve los temas políticos de la federación yo como premisa cuando nosotros hemos llegado hemos encontrado cinco federaciones que tenían grupo de trabajo este el Comité Olímpico por tema de carta olímpica no reconoce a a junta directiva proveniente de elecciones democráticas nosotros hemos encontrado cinco federaciones que tenían estos grupos de trabajo así llamados por la ley y el deporte en las federaciones de baloncesto karate este y acuático tienen el mesa y canotaje excepto el baloncesto las otras cuatro sistemas deportivas tenían su junta directiva asistida en el registro público y en el renado y se les notificó a estas cuatro federaciones que el Comité Olímpico peruano iba a inscribir a sus deportistas porque nosotros no podemos no podemos perjudicar el deporte ni al deportista íbamos a inscribirlo directamente bajo el auspicio del Comité Olímpico peruano a estas deportistas en estos cuatro deportes con el baloncesto había un tema muy muy difícil y hay un tema muy difícil existe en una parte una junta directiva que no pudo inscribirse habiendo habido excepciones no pudieron inscribirse en el registro público el señor que sabe y después al caerse estas elecciones no reconocidas por el IPD nombró como grupo de trabajo de Ricardo Duarte Ricardo Duarte no pudo inscribirse tampoco en el registro público ni en el RENAE porque el señor que tenía como siete títulos de presentación en el registro público entonces nosotros lo que dijimos es lo mismo señores habiendo esta situación úntense ustedes úntense ustedes propónganos la selección única entre los dos grupos y el Comité Olímpico procederá con la inscripción entonces era lo más salomónico porque no se puede conocer que hay deportistas en uno y en otro grupo se venció la fecha de inscripción en Colombia y no no había resuelto ese problema pedí una ampliación de inscripción al presidente del Comité Olímpico colombiano me dieron una ampliación de 48 horas volvimos a comunicarle a los ambas partes que debían presentar una sola una sola selección venció el plazo y no presentaron absolutamente nada pero señor señor de Rosario hay unas puntualizaciones también al respecto usted dice que en todo caso ha pedido una conciliación vamos a decirlo lo más salomónico porque repito sus palabras juntar a dos juntas directivas que aparentemente no son reconocidas pero acá hay un tema usted mismo envió una carta mes atrás previa de la elección del Comité Olímpico peruano declarando nula la elección del señor Delucci al Comité Olímpico justamente porque el señor Quezada no cumplía con los requisitos reconociendo y ahora me dice que si lo entra a tallar con el señor Duarte que si es reconocido con el IPD ahí no habría una contradicción aparte de eso le informo tenemos el documento que el señor Javier Quezada ha sido castigado por un año como dirigente deportivo con otra persona más del actual directorio supuestamente que está ejerciendo funciones y que tampoco está reconocido por FIBA entonces nos hacíamos la pregunta porque no todos preguntados también a la autoridad del IPD al presidente del IPD y él dice que hay el dinero que hay la preposición pero que al único que reconoce es el grupo de trabajo señor Ricardo Duarte entonces ¿por qué esta posición con este antecedente que le estoy diciendo con sanción inclusive por medio? como le dije Enrique el comité olímpico no va a entrar a un tema político no vamos a solucionar el tema político el tema político el señor el IPD resolverá el asunto nosotros le damos por el tema deportivo el tema deportivo es que en la práctica hay dos dos selecciones dos grupos de deportistas que hacen que hacen el básquetbol y hacen campeonatos etc y entonces entiendo que esto es así porque no se puede conocer yo lo tengo que ver con el señor que sabe que fue inhabilitado en este momento o no fue inhabilitado es un tema político el tema que tiene que ver el top es un tema deportivo y hay dos grupos dos grupos trabajando entonces no el asunto fue dirigirnos a los entrenadores incluso los entrenadores oiga ustedes dos pónganse de acuerdo en sacar a la mejor selección que representa al básquetbol en los Juegos Bolivarianos pero no se pusieron de acuerdo entonces yo no puedo imponer oye este sí este no este no este sí no se puede imponer porque es un tema que ellos tienen que ilusir y ellos tienen que decirnos que esta es la relación porque si vamos por uno perjudicamos a a los otros deportistas vamos a un grupo deportista entonces tenía que haber un consenso deportivo lo cual no se haga bueno este nosotros lamentamos esta situación porque no queremos sacar partido por nadie nosotros estamos solamente para informar y simplemente la frustración es para los deportistas porque hay un grupo deportista que ha venido entrando cuatro años y que lamentablemente se van a perjudicar no participando en un evento más y esto es lamentable realmente entendemos también la posición suya del señor de Rosario pero si este habría que puntualizar que el tema va a tener en un momento que solucionarse porque si no van a seguir habiendo eventos internacionales y va a seguir todo este proceso y en el tema de administrativo ya usted sabe muy bien que este tema de registros públicos puede demorar dos, cuatro, cinco años porque cualquiera puede poner un expediente y siguen objetando y objetando pero en fin esperemos que en un futuro haya una solución pero de su palabra señor Rosario entonces el baloncesto no irá a los Juegos Bolivarianos no, no va a ir no va a ir a los Juegos Bolivarianos porque no no, no, no no, no no puede escribirlo ya por las razones que se ha mencionado ¿no? este y más yo hago votos para que en mayo el próximo año ¿no? que son los Juegos Sol de Sur que están a la vuelta de la esquina todos los Juegos Sol de Sur esta situación ya se haya arreglado ¿no? para que no se perjudiquen a los no se perjudiquen a los deportistas ¿no? y después de los Juegos Sol de Sur ¿no? van a venir otros Juegos del Instituto Olímpico de cada deporte estoy hablando de los Juegos del Instituto Olímpico Bolivarianos para Sudamericanos para Americanos etcétera ¿no? y este el básquetbol es un deporte importante que tiene que que tiene que participar entonces yo hago votos para que para que que arregle el problema político en el cual el competidor olímpico no va a intervenir no va a intervenir porque no le corresponde ¿no? y nosotros apoyaremos siempre el deporte y a los deportistas pero no habiendo no habiendo sentido con enviarnos una relación con la selección nacional y nacional ¿qué significa? nacional de todo el país los mejores deportistas de cada deporte como lo han dicho los otros los otros deportes ¿no? este no hemos podido inscribir el baloncesto en este el Juegos Bolivarios está clarísima está clarísima la posición y entendemos eso Pedro es una situación que no le compete resolver al comité olímpico peruano ese es un tema político que está distrayendo la atención que lamentablemente perjudicado o los perjudicados son los jóvenes que tenían tantas ganas de participar pero que lamentablemente por este por esta situación emergida entre entre la misma federación de esta disciplina ha hecho pues que que se imposibilite la participación de los bolivarianos bien Pedro la reunión que tienes con con esa importantísima este con la gente del Ministerio de Educación ¿cuándo es? ¿mañana? es mañana sí mañana a las 6 de la tarde ¿no? está confirmada eh 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 así que nosotros esperamos que eh 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 salgan algunas soluciones al tema porque tal y cual está Raúl tal y cual está ¿no? la situación en el comité olímpico peruano este eh no podemos avanzar no podemos avanzar administrativamente no estamos bloqueados es decir la palabra estamos bloqueados ¿no? con con tanta con tanta deuda tanta tanto juicio ¿no? entonces este yo entiendo yo entiendo al IPD al Ministerio de Educación entiendo ¿no? que esto se ha generado por una mala administración ¿no? habida anteriormente pero hoy día ¿no? este estamos un grupo de 12 12 dirigentes presidentes de federaciones del 95% del hoy día de los directivos del Comité Olímpico peruano son presidentes de federaciones gente que sabe exactamente cuál es la problemática deportiva entonces lo que queremos decirle al Ministro de Educación es que hay otra gente otras personas dirigiendo todas personas profesionales que conocemos el deporte y que no se confunda no se confunda la Antetra Administración con esta Administración que aparentemente todavía se piensa que el Comité Olímpico está manejado por otras personas entonces este tengo amplia confianza yo creo que esta semana va a ser decisiva importante ¿no? este para solucionar en parte el problema de los trabajadores que es un tema que soy sincero Raúl me deja dos mil a media y este y de ahí para adelante bueno con la ayuda del COI o DEPA y gobierno y llámese YPE yo creo que las cosas van a comenzar a fluir de mejor manera y bueno eso sería la situación y llámame en el transcurso de la semana y de repente mejores noticias en este sentido por supuesto estaremos estaremos nuevamente molestándote Pedro para saber qué conclusión o cómo llegó a qué final feliz esa reunión que la verdad tiene que ser muy importante sobre todo es en la parte económica porque hay cuántas personas cuántos empleados administrativos y operativos hay en el comité olímpico peruano que depende que no cobran hace 10 meses Pedro del Rosario bueno a la fecha hay 15 15 trabajadores 15 trabajadores 15 trabajadores y cuando yo llegué bueno hicimos una reingeniería inmediata hicimos una reingeniería inmediata de propuestos ahora en unas 10 trabajadores más que departaron por propia voluntad por invitación etcétera como fuere porque había que hacer una reingeniería y una reabilitación y lo hemos hecho entonces pero también a esa gente se le ve entonces estamos hablando de más o menos 15 que están trabajando ahorita en este momento que hoy día llego a la oficina del comité olímpico y ahí están trabajando muy bien bien Pedro estaremos a la espera de la solución de estos temas la verdad que es bastante delicado ojalá que sea pronto para que puedan ustedes hacer su trabajo sin ningún inconveniente y sacar adelante el deporte que queremos nosotros todos los peruanos que sea así un abrazo gracias Raúl y estaremos conversando pues porque ya los Juegos Bolivarianos están a la vuelta de la destina y entonces estaremos conversando con todo gusto sobre las cosas que van a ver las elecciones que van a ver en Odebo en la Universidad de Deportiva Bolivariana donde estoy candidatiando a un puesto y en fin cosas interesantes que las podamos conversar próximamente Raúl un fuerte abrazo de igual manera Pedro de Rosario bueno ojalá que salgan del atolladero que se encuentra en estos momentos por el Comité Olímpico peruano la verdad que es delicadísimo no, sí me da pena además en el lado social hay más de 15 empleados entre ellos conocidos nuestros de muchos años 10 meses sin cobrar la verdad ojalá que pueda solucionarse esto en esta reunión que va a tener el presidente del Comité Olímpico peruano con gente del Estado representante del Ministerio de Educación puedan dar esa habilidad porque en estos momentos están bloqueados no pueden recibir dinero porque hay deudas pues hay deudas de la anterior gestión que presidía Pancho Bosa entonces como hay una arruga grande ¿cómo le vas a seguir dando dinero? ¿se da cuenta? entonces pero hay un problema social y los hay acreencias que tienen que pagarse hay deudas si no está bloqueado el Comité Olímpico peruano no puede trabajar vamos a esperar que se resuelve en esta semana como el mismo Pedro nos hacía este su manifestación son las 9 con 43 minutos hay un tema muy importante a ver este Leo Caballero esta respuesta de la FIFA esta respuesta de la FIFA ¿quién está en la línea? bueno esta respuesta de la FIFA a estos abogados chilenos que habían reclamado sobre el resultado del partido Perú-Colombia a decir de ellos a decir de ellos fue amañado fue contra la ética deportiva contra el fair play y un montón de argumentos que ellos han sacado a relucir y esta es la respuesta de la FIFA atención amigos de Super Deporte aquí en Ecorradio si como bien lo comentabas ante los descargos que lanzó el abogado chileno Luis Mariano Rendón acusando un arreglo entre Falcao y algunos jugadores de la selección peruana la FIFA le ha respondido en un comunicado que dice su correspondencia Zurich 23 de octubre del 2017 estimado señor acusamos recibo de su correspondencia respecto a las supuestas irregularidades durante el partido de la competición preliminar en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 disputado entre Perú y Colombia el 10 de octubre del 2017 cuyo contenido ha sido debidamente analizado al respecto observamos que usted solicita que se tenga por interpuesta denuncia ante la Comisión de Disciplina de la FIFA abrir una investigación de los hechos que incluya las diligencias que se solicitarán en un otro sí y en definitiva excluir de la competición en el Campeonato Mundial de Fútbol a realizarse en el año 2018 a los equipos de Colombia y Perú o el subsidio sustraer ambos los puntos obtenidos antideportiva e ilícitamente en ese sentido nos gustaría recordarle que de acuerdo con lo establecido en el artículo 108 apartado 1 del código disciplinario de la FIFA las infracciones disciplinarias son generalmente perseguibles de oficio asimismo de acuerdo con el artículo 108 apartado 2 del código disciplinario de la FIFA cualquier persona o autoridad puede comunicar a los órganos jurisdiccionales competentes las conductas que consideren contrarias a la reglamentación de la FIFA en ese contexto le informamos que la facultad de comunicar las conductas que pueden ser consideradas contrarias a la reglamentación de la FIFA no confiere en la condición de parte en caso de que un hipotético procedimiento disciplinario fuese iniciado por último nos gustaría señalar que lo antedicho ostenta un carácter meramente informativo basado en la documentación a nuestra disposición y por tanto sin perjuicio de cualquier decisión que sea finalmente tomada este es el comunicado que ha lanzado la FIFA respondiendo al abogado de chilenos y que en otras palabras se puede entender como que ni la FIFA le va a hacer caso a Chile así es a llorar a la playa así es muy bien vamos ¿qué pasa? si es que he tenido como 50 whatsapp inmediatamente este Raúl hay un padre de familia de quien ha venido un dirigente también pero bueno le damos un minuto aunque sea para que hable ¿sobre qué tema? el tema justamente puntual del baloncesto ahorita ya está lo dijo Rosario el comité olímpico ya dijo que no va pero bueno es un problema de la federación un problema federativo que ya lo hemos tocado acá en su momento un problema del señor Quesada con con el señor Duarte Duarte que es la comisión de trabajo y no han llegado a un entendimiento político por eso que el comité olímpico peruano ellos no resuelven eso eso lo tiene que resolver la federación es correcto pero no se sabe hasta cuándo va a acabar ese tema bueno le damos aunque sea un minuto al señor Villalobos que es un padre de familia de los integrantes de este equipo de baloncesto que está preparando señor Villalobos buenos días bienvenido a Super Deporte buenos días Enrique buenos días Raúl buenos días a la mesa de trabajo puntualmente ¿qué es lo que quieres acotar al tema justamente que has escuchado al señor Pedro Rosario? escuchaba al señor Rosario escuchaba al señor Maraví pero creo que es importante decir que acá no es un tema político es un tema legal el señor que está está habilitado para poder representar a cualquier acto deportivo entonces el señor de Rosario ¿cómo le puede pedir al IPD o a la Junta de Trabajo que es una entidad legal establecida legalmente que se tiende a trabajar con alguien que tenga sacato con la ley? el señor Quesada el señor Lainez están suspendidos además de estar investigados por el Estado peruano por sus libros están suspendidos para poder realizar actos o trabajar en el deporte y están suspendidos no por nadie están suspendidos por el Consejo Superior de Justicia Deportiva y no en el deporte quiere decir que lo que nos está pidiendo el señor o que nos está pidiendo el señor Rosario es que nos sentemos a convertir con alguien que no tiene nada legalmente para el estatus legal del Perú no tiene absolutamente nada que hacer el señor Quesada entonces ¿qué es lo que pretende el señor? que el IPD transgreda las propias reglas legales que él impone pero el señor el Rosario está transgrediendo las reglas al no acatar lo que dice la legislación peruana que es que tenemos un grupo de trabajo que es el que dirige el Perú no hay nada que negociar con el señor que sabe el señor que sabe no existe para el básquet peruano señor Villalobos solamente le doy una pregunta ustedes van a tomar una acción como padres están contando con el grupo de trabajo ¿hay alguna denuncia al respecto? sí sí señor la denuncia la va a recibir el Consejo Superior de Justicia Deportiva el día de hoy y el señor Rosario va a recibir una buena carga de gente a parte de sus instalaciones a reclamar porque no puede ser posible que el trabajo de tantos años de deportistas maltratemos en el Perú maltratamos al deportista maltratamos al muchacho que se levanta a las 6 de la mañana a entrenar ya esos chicos perdieron un sudamericano por dos delincuentes ahora pretendemos que pierdan un sudamericano por dos delincuentes y no entiendo cuál es el interés o cuál es la motivación del señor Rosario para dejar a esos chicos fuera no lo entiendo no lo entiendo en realidad que negociamos que el negocio que estaba ¿quién es que estaba? el Estado Perú no lo reconoce lo ha suspendido no existe el señor Quezada será conocido en su casa con su mujer y sus hijos pero a nivel de Puerto Perú la legislación no lo reconoce no existe ¿cómo podemos sentarnos a negociar con el que no existe? yo como le digo a mi hijo ¿sabes qué hijo? quiera conversar con el señor Don Quetada que es presidente de la mesa cuando hay muerte en su casa porque de la Federación Peruana ni de nada el Estado Peruano no lo reconoce ¿cómo le puedo decir era mi hijo ¿sabes qué hijo? no importa lo que digan las leyes peruanas tú habla y juega nada más ¿no? a mi hijo yo le deduzco de una forma que la legislación las leyes los dictámenes el Perú se respeta así es lo que nos ocurrió correcto correcto bueno ya hemos atendido también tu pedido de que puedas salir al aire entendemos también por lo que seguimos ahí están los whatsapp y permanentemente que al parecer inclusive van a ser parece una denuncia formal también al comité olímpico peruano y al señor de los rosarios y a la junta directiva pero en fin ya son otros temas lo siento que también te hemos dado la oportunidad y te agradecemos en todo caso tu participación muchas gracias señor Enrique muchas gracias Saúl caramba que pena que suceda todo esto es cierto lo que dice el señor Villalobos también los chicos están pagando la consecuencia estos muchachitos que se han preparado sacrificándose diariamente en entrenamientos pensando únicamente en defender la divisa blanquirroja en un campeonato internacional no puedan participar por estos asuntos temas que son protagonizados por dirigentes por la gente que maneja el básquetbol bueno vamos a ver cómo llega a su solución este tema el rosario dice ha dado su versión este esperemos también ahora cuál es la versión de la comisión de trabajo que preside Ricardo Duarte la del señor Quesada que según lo que expresa el señor Villalobos está ilegalmente porque no está reconocido en fin miren usted todo el problema este intríngulis y quiénes son los perjudicados los jóvenes los muchachos que tienen ansia de defender a su país deportivamente y no lo podrán hacer porque ya está definido que no van a participar en los bolivarianos esto lo único que hace es retraer frustrar las aspiraciones de nuestros deportistas por pésimos manejos administrativos de los dirigentes esa es la única verdad bueno son las a ver esto que no esto que es la retrospección de la luz son las 9.52 claro lo que pasa es que el famoso relojito que tenemos acá está frontalmente y a mí me da la luz los reflectores directamente a los ojos ah ya son las 9.52 ahora sí a ver que otra cosa tiene alguna versión este Renzo enhorabuena bueno lo de la segunda división lo de la segunda la segunda división no bueno lo de la segunda división el campeonato de segunda división está más lindo está hermoso en serio lindo y hermoso me gusta esa palabra Sport Boys tiene 50 puntos César Vallejo tiene 40 y 8 puntos pero cuál es el problema acá a Bois le restan 3 partidos a la Vallejo 4 comencemos con Vallejo Vallejo tiene de local es por Loreto tiene el clásico de Manucci de visita pero al final se puede decir que es de local al fin tenemos a Alfredo Salinas de local y tenemos a Hualgayot de visita entonces Vallejo tiene 3 partidos de local y 1 de visita vamos con el Bois que creo para mí la tiene bien difícil por más que esté ahorita a 2 puntos de diferencia tiene de visita ¿estás hablando perdón estás hablando de primera división estás hablando de Vallejo o estás hablando de la segunda división yo estoy volado tiene razón Vallejo Sport Boys tiene 50 puntos estará puntero pero es el que la tiene más difícil porque le quedan 3 puntos le quedan 3 partidos tiene primero contra Santa Rosa de visita Sport Ancash de ahí contra Sport Ancash de local Santa Rosa de visita es el partido más complicado Sport Ancash es el último y Willy Cerrato de visita que es flojito pero el problema acá es que Vallejo tiene 3 partidos de local claro estás considerando el de local porque juega con Manucci claro Manucci 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 viene a ser el local en este caso porque así está el clásico pero los dos son de Trujillo y juegan en el mismo escenario consecuentemente lo hará también como local Vallejo quiere decir que ese es un partido le quedan cuatro fechas para el Vallejo cuatro para el Bois tres claro que hay una el Bois descansa una fecha la última fecha la última fecha justo claro pero le quedan tres partidos a Bois sí tres pero hay dos de visita dos de visita y a Vallejo le quedan cuatro partidos pero tres de local tres de local si nosotros a ver muchachos cómo se manejan las especulaciones quién tendría ventaja a mi parecer Vallejo tiene todas las ganas y se ve a Vallejo Vallejo también Bois tiene que viajar a Andahuaylas para jugar con Santa Rosa y en la última fecha a Pacasmayo para jugar con Willi Serrat que así esté peleando los últimos lugares darse un viaje hasta allá es complicado y más aún con la presión que tienen de haberse complicado solos en realidad es complicado es que miren el partido ese que jugó Cienciano el sábado con Bois no estaba en lo previsto que podía perder Bois porque el local Cienciano aunque claro Cienciano ha ido superando pero el esfuerzo que hizo Cienciano la verdad que fue notable porque si bien es cierto lo que pasa que Bois no aprovechó el dominio territorial que tuvo en el primer tiempo dominó y ahí falló Sport Bois porque pudo haber asegurado el partido no es cierto con un de repente un gol más pero lamentablemente no lo hizo y Cienciano Cienciano pues se fue encima y tuvo dos anotaciones que le han dado la victoria y que esto pone en peligro ahora la clasificación de Sport Bois porque el Sport Bois ya no depende de sí mismo claro han hecho un esfuerzo esta administración que lidera Johan Vázquez ha hecho unos méritos tremendos y unos esfuerzos tremendos para sacar al Bois pero miren ustedes si es que no llega a clasificar campeón Sport Bois aquí se habla mucho del potencial económico que tiene César Vallejo y nadie puede negarse pues César Vallejo es una universidad que genera mucho dinero ¿no es cierto? genera mucho dinero su presidente dice que tiene plata como cancha entonces como tiene plata como cancha realmente no hay problemas no hay problemas económicos es un equipo que está fortalecido económicamente con diferencia de Sport Bois que pasa que Sport Bois ha mejorado esos esfuerzos que hace esta administración realmente son notables pero el fútbol es así ahora la mejor oportunidad la tiene Vallejo todo se puede pensar se habla por ejemplo de incentivos que nunca está comprobado por supuesto pero siempre se habla de incentivos se dice por ejemplo he escuchado ahí rumores de que por ejemplo Cienciano fue muy bien motivado económicamente para este partido porque el Cienciano tampoco cobra puntualmente se habla se comenta se rumora pero eso no hay nada que pueda ser cierto motivados para ganar el partido bueno lo peor sería que lo motiven para perder los partidos entonces estas situaciones siempre se dan cuando el campeonato se pone así al rojo vivo y hay dos equipos que pugnan por el título y comienzan las especulaciones en torno a todo esto pero la verdad para complementar en caso de que Vallejo y Boyce empaten al final del torneo en puntaje jugarían un partido extra en cancha neutral para conocer al ganador de la segunda y podría haber un empate podría haber un empate yo la verdad que me penaría mucho lo de Sport Boyce honestamente creo que ha hecho una campaña tremendamente muy buena estado puntero en el campeonato desde que comenzó y pero ha ido partidos como este se le ha ido de la mano por ejemplo un partido que debió asegurarlo acá pero ahora Vallejo ha ganado y curioso Vallejo viene a hacerle cuatro goles a Guaral pero Guaral se está comiendo goleadas porque la semana pasada también antepasada también se comió una goleada de cuatro goles algo pasa con Guaral habría que preguntarle a don Arturo Sánchez que pasa con su equipo que estaba a la expectativa pero se comenzó a caer y ahora le han hecho en dos partidos ocho goles bueno ya está totalmente visto cómo va a terminar segunda división dos únicos equipos que van en pugna del campeonato bueno ya estamos con la hora no hay que olvidarnos de Davest el premio de Davest la FIFA premio a los mejores jugadores del mundo primero tenemos entre los principales candidatos Cristiano Ronaldo es el más favorito ganador de la Champions de la Liga de la Eurocopa tenemos a Messi que no tuvo un buen año y bueno creo que por el otro lado tenemos a Neymar bueno Neymar ahorita pero ahorita entonces eso es ahorita y como cosita interesante también tenemos el premio a la mejor afición del mundo a ver cómo es eso están entre el Copenhague de Dinamarca entre el Celtic de Escocia y el Borussia Dortmund de Alemania caramba qué bueno y entrenadores entre entrenadores está Máximo Alegre de la Juventus Antonio Conte del Chelsea y Zineín Sigal de Real Madrid además es entre cuanto al mejor arquero se lo disputan Keylor Navas del Real Madrid Manuel Neuer del Bayern y a Luigi Buffon de la Juventus siempre Buffon metido la ceremonia es en la ciudad de Londres a la 1 y 30 ahora peruana muy bien estaremos a la expectativa Yamil Govea vamos entonces a por terminado nuestro programa ya llegamos a la culminación y nos reencontramos mañana martes como todos los días aquí en Ecoradio con una nueva presentación de Superdeporte nada más amigos buenos días Ecoradio te entretiene te acompaña se escucha mejor Ecoradio